Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Feliz lunes! Oli, ¿cómo están? ¿Cómo están? Después de tanto tiempo que nos vimos. El viernes. El viernes. Pasaron muchas cosas este fin de semana. Pasaron cosas. En general en la semana pasaron cosas, pero el fin de semana también pasaron cosas. A lo que le pasaron cosas fue la campera de Camille Reisman, ¿no? No, ¿por qué lo decís? Nadie me lo dijo. Vos podrás creer que yo, no sé, en promedio habré visto 2.000 personas el sábado de noche, pero ninguna fue capaz de decirme, che, hay algo raro en lo que tenés puesto, ¿no? Como que, che, ¿te miraste? ¿Fuiste al baño hoy? ¿Te miraste al espejo? Nadie. ¿Vos sabés que igual voy a decir que podría ser así? O sea, no sea así puntualmente, pero podría ser como un poco rosa. Perfectamente podría ser así. O sea, siento que re podría ser así. Como que en la noche... En la noche no se nota. No, o sea, claro, en vivo se nota que está como rota, como de gastada. Como de rota. Como de así. Claro. Pero me parece que en la noche podría ser como que fuera una onda media rockera. Tipo campera de pueblo, media rota. La realidad es que la gente pensaría que es así por el simple hecho de que nadie va a oír boliche contra la campera rota. Entonces das por sentado que es así. Claro. Claro. Pero no, no. ¿Puedo contextualizar? Dale. Yo no fui con la campera rota. O sea, yo... Fue tan rara mi noche el sábado porque de hecho yo salía con varias de nuestras compañeras de abuelo. Salía con Mika, con Cami Calandra y con Romy Díaz. Ellas se les dio por ir a un cumpleaños al cual ninguna estaba invitada. Nadie estaba invitado al cumpleaños. Y ellas dijeron, sí. Y ellas dijeron, vamos al cumpleaños. Yo la miré y le dije, yo no voy a ver un cumpleaños de cola. Ustedes no saben ni cómo se llama el cumpleaños. No sabíamos si era mujer, si era hombre. Nada sabíamos. Le dije, estoy cenando con mis amigas, hago la previa con mis amigas y después me uno con ustedes el boliche. Se me caí un huevo. Todo se me estaba cayendo un huevo. Porque la verdad ir sola al boliche también se me caí un huevo. Pero dije, bueno, prefiero. Veo las historias, me cuelgo con Instagram, me digo, ay, Dani Corletto está en una previa cerca de mi casa. La llamo, voy. Voy a la previa Dani Corletto, adjunto pruebas. Cami, por favor. El primer video que soy yo bailando con alguien más. Adjunto pruebas de cómo llegué yo a la previa a la una de la mañana. A ver. Mujer, no quiero más peleas. No quiero más peleas. Voy a cerrar la puerta, que hice un pedido hoy en el grupo de todos y no me dieron vuelos. Pero está cerrada. Sí. Ahí me ven, la campera en perfectas condiciones. Muy borracha yo. Hace mucho no levantaba ese estado. En un momento la miro a Dani y le digo, este es mi punto caramelo para irme ya al boliche. Voy a confesar que yo estaba absolutamente borracha a niveles que estaba en el taxi, bajo la ventana y lo miro al señor del taxi y le digo, no te jode parar un segundito así, vomito. No, no. A ese nivel. Quinceañero. Nivel quinceañero. Abro la puerta. Me encanta. Un chivito, pero una chivadita, pero una cosita fue hasta lindo. Una lloradita y a seguir, pero en realidad una chivadita y a seguir. Una chivadita y a seguir. Ahí digo, pará, pará, paremos a comprar chicles, pastillas. Yo al boliche así no voy a ir. Y sí. Y Dani me dice, tengo chicles, tengo chicles. Me enchufa todos los chicles. Yo de a cinco me iba comiendo los chicles. Sí, no puedo creer. Llego al boliche, me encuentro en la puerta con las personas en cuestión que iban a salir conmigo desde un primer momento, entre ellas Mica. Llegamos, entramos todas juntas y las pierdo. No voy a decir con quién se quedó cada una porque no viene el caso. Bien. Yo las pierdo y nunca más las vi en toda la noche hasta el final que me volvió a encontrar a Micaela. Y yo ya tenía la campera en estas condiciones. ¿Cómo lo sé? Porque hay muchas fotos que me fueron llegando de personas que me siguen diciendo, mirá cómo tenía la campera en mi foto. A las 4 y 25 de la mañana ya tenía la campera así, etcétera, etcétera. La cuestión, nadie me lo dijo, yo nunca me miré. Cuando nos vamos con Mica al boliche y vamos a comer unas hamburguesas, la acompaño al baño que se estaba meando, me miro al espejo y le digo, ¿vos sos pelotuda? ¿No se te ocurrió avisarme en ningún momento que yo tenía una campera que se estaba descascarando? Mirá, mirá, mirá. No, no, se descascara a pedazos. Posta, ¿no se te ocurrió avisarme? Chea mía, te viste hoy, te elegiste esta campera por gusto. Es así, algo preguntar. Haceme una referencia. Igual posta, mirá en cámara, siento que podría ser así. ¿Vos decís que como que la siga usando? No, 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 como el look de venir acá, sí. Ah, como que en cámara no se ve mal. Para entrecasa, sí. Claro. Yo le pondría unos parches, capaz, pero para mí se puede reutilizar. No, para mí se echaría ni en verdad. Para mí, ¿sabés con qué? ¿Vieron eso que está en moda ahora? Se ve pila en TikTok, tipo el papel foil, esas cosas. El tema es que yo le paso papel acá, pero en una semana se sigue descascarando otra parte de la campera. Claro, sí, va a tener toda descascarada. Claro. Sí, está. Igual hay formas de recuperarla. O cortarle las mangas. Me dijeron que le hiciera chaleco también. Ah, pues el chaleco también. Pero no, de verdad, vi una vez un video que se podía hacer exactamente eso. Decía tipo, si tu campera de culinas se empieza a desechar, tenés que aplicar. O sea, ahora no me acuerdo, pero si buscás en TikTok, seguro te aparece. Yo lo que tengo para decir es que fue la historia más respondida de todas mis historias jamás antes hubiera ser, pero real, de todas mis historias jamás antes hubiera ser. Más que la de no tengo vino, se me acabó el vino. Más que la de no tengo el vino, más que cualquier historia en bikini, más que todo lo que se puedan imaginar. Esta fue la historia más contestada, con muchos consejos, diciendo que si vos le pones a las camperas de cuerina, las prendas de cuerina, los pantalones, polleras, todo lo que tengas de cuerina, le pones crema hidratante, tipo una vez cada dos meses, agarrás un poquito de crema y se la vas poniendo sobre todo en los pliegues, tipo hombro, cuello, lo que fuera, la campera se permanece más tiempo mejor. Que no hay dudas que se va a terminar desintegrando, sí, porque el PU y la cuerina y eso son materiales con vida útil. Que no importa en qué marca te la compres, si es más o menos chuminga, se va a terminar desintegrando. Igual que tranza. Más fácil tener un hijo, boludo, que pasarle crema hidratante todos los días a la campera. ¿Estás segura de lo que hiciste? ¿Tú y tu hijo alguna vez? Yo no, pero sí, es un buen recurso, me lo habían dicho, pero no lo hago. Yo la voy a aplicar hoy. No la hago mucho, mi cosa de cuerina. Yo mi cosa de cuerina no la la hago mucho, tengo que decir. No es lo mismo cuero y cuerina. Cuerina, cuerina, cuerina. Ah, está, esto se concuerda, o sea, digamos. Sí, sí, pero estamos en el momento. El tema es que la cuerina tiene que ser guardada de una forma muy particular, o sea, no se puede guardar apretada con otras prendas, porque lo que pasa es que se empieza a desintegrar, mismo tipo los jeans de cuerina, perdón, los pantalones de cuerina, que por lo general los tendés a guardar así, todos aplastados, eso no te va a durar mucho tiempo. O sea, es una prenda particular. Igual, repito, no tienen suficiente vida útil. O sea, más allá de la técnica de guardado y todo, esta es una campera que yo, por ejemplo, me compré hace pila de años, en 2017, y no la usaba hace mil años. De hecho, me iba a poner una campera negra y cuando me la puse vi que tenía como rotita en algunas partes y dije, ay, esta campera se me va a desintegrar. Y era negra, imaginate cuando se me desintegró la roja. Sí, sí. Va, fue la peor decisión de mi vida, pero chicos ya vieron que de los fracasos podemos hacer la historia más respondida. Así que bien ahí. Gracias por el agua. Bueno, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Yo muy bien. Bueno, ¿cuánto el mío? El viernes, además de dejar prendido el aire acondicionado en el estudio, después voy a montar la toma. ¿Y cómo supiste? Me avisó Dani hoy. No. Lam. Así que, bueno, nada. De los errores aprende acá, decir Cami. Eh, nada, eso, no, mentira, nada. El viernes creo que estuve acá en la montaña y me fui, no me acuerdo. ¡Ay, no! El viernes tuvimos gira. Ah, tuvimos gira. No, fue el sábado. No, no, fue el... Ah, subieron tarde. Hay olor a caca, perdón, pero necesito decirlo. ¿Alguno pisó caca? Chequeen los campeones. Pará, yo sí pisé caca después de todo. O alguien dejó mierda en la mesa. Bueno. Yo no. ¿Nadie? Yo tampoco. Hay un olor bárbaro a caca, perdón. Sigan con esto. No lo siento. Pero estaba bueno chequear por la duda para ahorrarnos el... Sí, la única. ¿Qué sientes, el olor? ¿Se le da el olor al micrófono? Ahí yo lo estoy sintiendo también. No sé. Bueno, en fin. Sí. El viernes estuvimos gira. Estuvo divertida. Estuvo divertida. Se unió Fabri. Yo en realidad el viernes me quería quedar durmiendo. Viste, sabía que estás muerto y querés dormir. Pero nada, nos llevó la invitación para ir a hacer gira y Fabri quería ir su experiencia de groupie, su primera experiencia de groupie, entonces dije, bueno, le voy. Aparte era mucho más cerca que Melo. Claro, sí, sí. Igual, eso es lo que noté, lo sacrificado de que por más que sea cerca y lo que sea, te lleva mucho tiempo el traslado, te lleva el armado, el... Sí. Tipo, nada, o sea, como hubiera me acosté cuatro y media, tipo, sí, no fue Melo que llegamos a las once del otro día, pero... Hasta Melo pareció más corto. Literal. Que la vez pasada y fue en el pinar. Sí, claro. Pero fue muy divertido. Estuvo divertido, estuvo muy divertido. Nada, me cae muy bien la gente de AM5. Rájate la mitad, rájate la mitad, están acá. Pero... No les pasa a los que giran, a los que hacen gira, ya sea como músico, técnico, o lo que fuera, que si vas a hacer gira preferís tener más de un show. Tipo, un show conlleva tanto o más que más de uno. ¿Me explico? Por supuesto. Tipo, está, de última te produciste para tres shows en una noche. El ideal son dos. Tres, 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 tres es ideal. Pasa que tres, ya si sos técnico, te terminás muerto. Ah, claro. Técnica nunca fui. Dos es tipo siempre ideal. Claro. Porque no te mueves por uno solo, hacés como que rinda más el transporte, todo. Claro, acordate cuando eras músico querías nueve días por noche. Obvio, claro, pero cuando cargás ya es otra cosa. No, te recuerdo, porque yo decía, por favor, paren con este palo. Obvio, nosotros queríamos laburar. Y sí, uno quiere facturar. Sí, uno quiere facturar, pero bueno. Hay que atenerse a lo que hay. A lo que hay. Me comí un pedazo de campera, ¿eh? ¿Sí? Sí. Se está rascando de hoy, boludo. Hay desechos de campera por todo el estudio, de bueno que pasa. Hoy los guarda con estos, me sacaron cada uno un pedazo de campera. ¿Quieren hacer lo mismo como para dar su toque de arte? Dale. Dale, Aguchi. Vos sacalo. No quiero más. Como para que vos le des tu arte. Elegí un buen pedazo de campera. De lo poco que quede. Iba a hacer un hueco nuevo. Dale. Empezó otro agujero. Estamos haciendo mucha música. Bueno, ¿y qué hiciste el sábado, entonces? Y, nada, el sábado estuve en casa. Ah, no, el sábado tuve que me tuve que juntar con Santi para grabar TikToks por un trabajo. Que nos contratamos para grabar TikToks. Qué bueno. Sí, fue divertido. Nos reímos mucho, 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 la verdad. Yo también me reí mucho de verlos. Sí, además mi sábado fue tipo micro corto porque en realidad como nos acostamos con cuando estaba muerto, me desperté a las 2, a las 4 me junté con Santi, fui y grabamos los TikToks. Y después que terminamos de grabar los TikToks, había hablado con Nico y Cami para juntarnos. Pero al final se dilató, ¿viste? Todo se dilata el tiempo, se dilata el tiempo. Y de la nada eran las 12 de la noche. Ay, no. ¿Y qué hicieron? No, nada. Me fui a mi casa y me acosté a dormir. Y el domingo fue un domingo atípico porque ayer hice constelaciones familiares. Ay, qué lindo. Sí. ¿Cómo te fue? Muy, muy bien. La verdad, muy, muy bien. Muy liberador. Muy, muy bueno. Es una experiencia que la mega recomiendo. Yo ya había hecho una vez y ahora volví a hacer. Había hecho hace como 4 o 5 años. Sí. Y la verdad fue tipo, no sé, es como una experiencia, no puedo explicarlo si no vaya. O sea, no sé si la gente lo conoce, pero bueno, cuando se utilice familiares es como una terapia alternativa de lo que vas a hacer, vos podés constelar cualquier situación que te esté como quitando la paz. ¿Constelar es igual a? Y constelar en realidad es como si fuera una representación. Es como si fuera una representación de teatro. Lo único que está, tiene toda una parte como espiritual, donde vos como que le pasás la energía de esa persona o ese acto de lo que sea, porque se puede constelar desde, no sé, tu relación con tus padres a tipo tu autoestima. Un trauma. A un trauma, a un trabajo o un título, o tipo, no sé, o tu carrera. Tipo, cualquier cosa se puede constelar. Ok. Y está, y en realidad ahí la persona que hay como una consteladora, un constelador, que es una persona que es como la que dirige todo, y te va diciendo según qué querés constelar vos, qué hay que, a quiénes hay que involucrar. Y tal, la verdad está bueno, no puedo contar mucho porque parte de las constelaciones es que no se cuente lo que pasó como para el movimiento energético. ¿Pero vas solo o con gente? Bueno, hay constelaciones individuales y constelaciones grupales. Pero no, la idea es que vos podés ir solo, podés ir con un familiar, podés ir con un amigo. Yo la verdad siempre que fui, fui como, o sea, yo solo. Hay más gente X. Las dos veces me pasó de que no conocía a nadie de las personas que estaban. Y, bueno, nada, es como está, es como súper, como que al principio que me llegas a un lugar donde no conocía a nadie, pero claro, a medida que van pasando las ciertas constelaciones, como que van generando tremenda confianza del grupo, porque claro, te reabrís, o sea, salen cosas muy zarpadas. También es como mucho transgeneracional. Entonces, pueden aparecer ancestros, pueden pasar cosas tipo de otras vidas, tipo, muy atrás. O pueden ser cosas como más, tipo, de ahora. Pero la verdad es muy sanador, o sea, vos también, o sea, está la persona que constela, que es la que plantea como la situación. Y después están las personas que representan, o sea, que todo el resto del grupo puede representar. Vos podés aceptar o no. Lo que recomiendan es que si vas, representes o estés como abierto a la posibilidad. Porque, tal, es como un movimiento de energía. Y si vos también, tipo, si decís que no, es como que eso lo trancas un poco. Y a la vez lo que explican es que a vos te eligen por algo. O sea, como lo que vos representás también resuena en vos. O sea, hay algo de eso que representás que tenés que sanar o aprender vos. Entonces, también está bueno. La verdad, yo la primera vez, como lo que había representado, lo entendí un poco la primera vez que lo hice hace años. Fue como en los 2018, 2019. Como que entendí un poco. Pero la verdad, lo de ayer hubo representaciones que me volaron la cabeza. Tipo, que decía, tipo, guau. O sea, no sé, cuando me tocó concelar, era tipo, está cierto que siento que había cosas que ya las habías concelado. Por otros. O sea, porque me tocó representar cosas. Y nada, la verdad, es una sensación muy zarpada. Entiendo que es una terapia que también da mucha información. Entonces, también hay que tener una cierta preparación para ir. ¿Cómo sabés si la información que recibís es cierta o no? Y bueno, me parece que es un poco como en creer. O sea, la realidad es que es en creer como todas estas cosas de los registros y eso. También lo que pasa, y me parece que tiene cierta cosa esto de las conciliaciones, es que a vos te resuenan las cosas. O sea, vos cuando empezás a ver la representación son cosas que decís, tipo, nadie sabe, nadie sabe tu historia, nadie sabe nada. Y de pronto, todo lo que se está representando empieza a cuadrar. O lo que no cuadra, capaz que vos podés decir, tipo, pa, esto no sé, no lo entiendo. Pero lo que no entendés es porque justamente es lo que tenés que ver. Porque también a veces, capaz que, no sé, voy a decir algo de X que, no sé, algo de X. Voy a representar, no sé, nuestro vínculo de nosotros cuatro, por decir una cosa. Y tal, y va a haber una persona que me represente a mí, una persona que representa a cada uno de ustedes. Y capaz que yo tengo ciertos sentimientos sobre nosotros cuatro. Pero, tipo, no sé, la que hace tú, yo, Agus, capaz que es una persona que, no sé, de la nada se pone a llorar, re mal. Y digo, tipo, pa, pero a mí no me cuadra. O sea, no entiendo por qué la negra llora. Pero, está, es, o sea, la persona que lo está representando siente eso. Ah, me parece un viaje lo que estás contando. A nivel, no, no lo estoy pudiendo procesar. O sea, no lo estoy pudiendo entender. Creo que necesito vivirlo para entenderlo. Sí. Viste como esas cosas que están muy como en el aire. Sí, no, la realidad es que es muy zarpado porque, o sea, a mí me tocó vivir tanto de lo que me representen, que constelé, yo las dos veces que fui, constelé. Y siempre y tal, y las dos veces también me representé. Y es muy zarpado lo que sentís de que sentís cosas a nivel físico que no te pasan. O sea, vos estás sentado en la ronda siendo vos. Y, no sé, te digo, tipo, te animás a representar algo, vos podés aceptar o no. Y en el momento que vos decís que sí, te pones ahí y esperás unos minutos, empezás a sentir cosas, tipo, a nivel físico, tipo, no sé, te respirás sudor de manos, estás nervioso, dolores en el estómago, dolor de cabeza. Es que es como mucha información como también ajena a vos, ¿no? Claro. O problemas de todos acumulados. Claro. Y en realidad está muy zarpado porque, ponele, te puede pasar que de la nada tengas ganas de llorar, pero de la nada, o sea, estás bien, y de la nada te pueden venir unas ganas de llorar. Tipo, y cuando la dejes que lloras, tipo. O sea, yo ayer llegué, o sea, empecé a las 10 de la mañana, constelamos cinco cosas, hicimos, justo la consteladora decía, nunca me había pasado de hacer cortes entre cada constelación. O sea, nos pidieron llevar algo para compartir. Y después de cada constelación, realmente frenábamos un poco porque quedábamos un poco agotados, fueron como bastante intensas. Y nada, y lo que nos pasó ahora era que nada es eso, es como que de la nada estás y de la nada te vienen ganas de llorar, pero no sé, yo llegué a las 8 de la noche a casa, o sea, fueron 10 horas, un flash, con los ojos en compota. Porque imagínate, tipo, nada, desde cuando una persona lo relata, capaz que ya te emociona, a representar cosas que, tipo, nada de la nada, es como que podés sentir cualquier cosa, desde enojo a dolor de cabeza, a repudio, tipo, lo que pasa también es como muy zarpado de que donde vos también te pares simboliza algo. Y bueno, el objetivo de esto es como sanar cosas como kármicas y vínculos, entonces también la constelación, al principio empieza como, bueno, de cada uno que haga lo que siente o se pare donde sienta, eso ya habla como de la situación actual, o sea, que siempre se ve reflejado cómo está la situación actual de esa persona o situación o lo que sea. Y lo que hace la consteladora, bueno, este constelador, justo en este caso de la mujer, es sanar eso. Entonces empieza como a hacer que, tipo, no sé, que se digan cosas, tipo, que se pidan perdón, que se digan que se quieren, moverlos, cambiarlos de lugar, en caso de, no sé, ayuda mucho a esto de, la situación de esto de, no sé, familias que tienen, viste, que lo típico de los padres, como hijos sos padre de tus padres, en realidad, y todos esos vínculos así, te hacen ordenarlo, viste, los padres, los hijos, no sé qué. Entonces como que vos sanás todo eso. Perdón, hay mucho olor a caca. ¿Viste? ¿En serio? Perdón. No, no pasa nada, te empezó a pedir que te pegaba la nariz por eso, por eso frené. Es que no sé qué pasó. Mucho, pero tipo, olor a botas. No puedo creerlo. Yo te lo he destapado. Yo como que ahora ya lo dejé de sentir, pero cuando llegué era tipo. De repente me abrazo. Es Aguchi. No sé quién es. Es Aguchi. No, pero es tipo olor como que alguien pisó caca. O sea, te ves terrible. No, no, es el caño. No, no. Sí, debe ser eso de lo caño. Bueno, perdón, Pato. No, no pasa nada, al contrario. Ya me ves que te bajaba la nariz, te picaba. Y yo se dije, está. La vez empezó a ver a cambiar así, tentada. Vomita. Bueno, tipo, la vi con cara de no te quiero cortar, pero estoy ahogada. Y bueno, nada, la realidad es que es muy sanador. Si bien es, o sea, es como intenso en que sentís muchas cosas, y hay como mucha gata, les puedo decir que hoy me levanté. O sea, dormí como hacía tiempo, no dormía. Dormí como muy profundo, como paz. Y hoy me desperté, tipo, no sé, hace tiempo no me sentía tan bien. Pero posta, hace tiempo, o sea, me volví a sentir yo, ¿entendés? No sé cómo explicarlo. Fue muy sanador. También, las cosas que pasaban que no las puedo contar, fueron como movilizadoras y muy sanadoras, como que también a veces cosas que están, no sé, no sé. ¿Pero todo te resonaba, ponele, en tu vida? Oían cosas que decías, tipo, bueno, voy a esperar a que esta persona termine de contar sus problemas. No, o sea, la realidad es que a veces no es que te resuenan, pero ponen, no sé, yo planteo, voy a venir a trabajar mi idea, tipo, vuelvo lo mismo, la relación de nosotros cuatro, no sé, voy a, justo nosotros cuatro no, voy a, venga a trabajar la relación con mis padres, por eso es una cosa. Sí. Y está, y yo te voy a elegir a, no sé, o los voy a mirar a ustedes y voy a decir, tipo, bueno, no sé, Augusto, ¿te animás a hacer de mí? Y seguramente hay algo de lo que va a pasar en la historia que va a resonar, ¿entendés? A veces no resonaba en sí mismo, pero como que te quedás como hiposta. Yo a veces no lo entendía tanto, pero lo de ayer fue un flash porque siento que, o sea, todo. Y también el otro flashero es que, en realidad, siempre los consoladores los que explican, es que como que más allá de que cada persona lleve su tema a tratar, hay como un tema titular de lo que se trata en el día, ¿entendés? O sea, como que siempre hay un tema en común. Ejemplo, no sé, entre todas, se salió un demonio común que era, no sé, la vida o el amor o violencia. Siempre cuando hay un grupo de concelaciones, hay un punto en común entre todas. Eso es muy zarpado porque lo de ayer, literalmente, o sea... ¿Pero que se llega a un acuerdo? No, 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 o sea, vos llegás y la primera persona concela y nadie sabe nada. Pero cuando concela la segunda persona, empezás a dar cuenta que hay un par, ¿entendés? La tercera, no sé qué, y cuando querés acordar, en todas se conceló tal cosa. O sea, en todas se terminó concelando algo. Nada, lo de ayer fue tan, tan flashero, de decir, wow, no puedo creer las coincidencias, que, no sé, en los últimos dos, tres relatos, cuando la persona contaba que iba a constelar, empezábamos a verlo, era tipo todo, o sea, no era la consteladora que decía, lo están notando, era tipo, todos decían tipo... Ay, qué heavy, boludo. Fue muy movilizador porque estuvo, la verdad, o sea, yo es una experiencia que ya la recomendaba y lo vuelvo a hacer. Hay que estar preparado, también lo bueno de esto es que hay, o sea, por ejemplo, la consteladora que yo fui ayer, da la opción, no tenés por qué constelar vos, o sea, podés ir de representante. Entonces también está bueno de, capaz, que si no entendés lo que es, o no querés ir y abrirte, tipo, y contar lo tuyo, podés ir y estar en el círculo y ofrecerte como para actuar. Que eso también ya por sí te sana, porque vas a tocar cosas tuyas indirectamente. No sé, sé que es algo medio astral, capaz hay gente que me dice, pa, qué bolazo lo que está diciendo. No, siento que tenés que ir a vivirlo para entenderlo del todo. 100%. O sea, porque yo recreo en todo lo que estás diciendo, pero justo con las constelaciones me pasa que no lo logro comprender, y siento que lo necesito vivir para realmente como decir, ah, era esto, ¿entendés? Claro, bueno, yo lo hablaba con Santi. Está muy intenso todo. Re, muy intenso. Y es como medio viajero esto de que jamás justo como no se puede contar por un tiempo, por lo menos para guardar la energía, y también a la vez, no solo no puedo contar lo mío para cosas, que capaz que lo mío te lo contaría, sino que vos estás tratando temas ajenos también. De otras personas. ¿Y qué pasa si conoces a alguien de ahí? Bueno, en realidad no pasaría nada, porque también, ta, aparte, se van a abrir las dos personas, o sea, las dos personas van a estar, ¿entendés? Ta, es como algo medio íntimo. Sé que hay constelaciones individuales y constelaciones grupales, que las individuales se representan como, con no sé, palitos de madera, cosas así, pero como que lo más sanador, dicen, son las grupales, porque realmente, más allá de ordenar las cosas, también ves el sentimiento, ¿entendés? Ves a una persona que representa a X cosa o a X persona llorando, o enojándose, o diciendo, tipo, no te puedo ver, ¿entendés? Es como mucho más visual. ¿Y tiene que ver siempre con relaciones humanas? Tipo, o puede ser un problema que yo necesito atacar para conmigo misma. Puede ser contigo misma, por ejemplo, bueno, esto fue hace unos años, entonces lo puedo contar. En mi primera constelación, por ejemplo, o sea, fue, por ejemplo, una chica con celosa autoestima. Entonces, era súper, hacía consigo misma. Y, ta, estuvo zarpado, esto lo cuento porque como fue hace años, como que ya la energía no pasa nada. Por ejemplo, una chica planteó que quería trabajar tu autoestima. Y, ta, y la consteladora lo que le dijo es poner a alguien que sea vos y alguien que sea tu autoestima. Y, ta, y me elegí a mí como autoestima y estuvo zarpado porque yo también como decir, pa, o sea, no era un momento donde capaz que yo también estaba medio mal con mi autoestima, o no mal, pero como que no me valoraba como tenía que serlo y fue como súper sanador para mí también ser la autoestima. Y, por ejemplo, me pasó que yo de la nada la miraba a ella, tipo, ella me miraba con cara de triste, tipo, la persona que representaba a ella. Y yo, tipo, la miré y lo primero que hice fue atinada, abrazarlo. Y, tipo, estaba abrazando, tipo, abrazando a una persona, tipo... Ah, una persona que no conocía. Que no conocía y, tipo, la abrazaba, la abrazaba, la abrazaba. Y, tipo, está zarpado de eso también porque también a veces te vas a ver las cosas de otra óptica porque capaz que esta chica fue a trabajar, no sé, su autoestima, entiendo que estaba dañado o lo que sea o no estaría bien. Y de la nada ves que tu autoestima representado en alguien te abraza. Es como, guau, ¿entendés? Es como muy zarpado, tipo. Bueno, a mí me pasó otra vez con cosas de mis padres. Fue la primera vez que representé eso y entendía a mis padres de otra óptica porque capaz que, no sé, capaz que con todo lo que pasó con mis padres que yo a veces veo a mi padre como el malo de la historia y de pronto veía a la persona que representaba a mi padre llorar, tipo, súper angustiado, diciendo, tipo, que había... Con cierta situación que estaba dando, tipo, decía, no puedo, no la entiendo. ¿Ves? O sea, te humaniza también a todos. Y me ayuda a ver desde otra perspectiva. Pero eso, se puede trabajar de todo, desde cosas personales, como una autoestima, tu confianza, tu cosa, a, tipo, decir, no sé, no sé, mi título. O por qué tengo, no sé, que vos digas, por ejemplo, no sé, cada vez que me siento a escribir una canción, me veo trancada, no sé qué, y ir, tipo, cada vez me pasa esto. Y algo va a pasar, ¿entendés? Siempre hay algo que se puede sanar. Pero nada, la verdad, yo lo mega recomiendo. Posta, el sentimiento de hoy es, no sé, hace mucho no me sentía tan bien. Ay, qué lindo. Y fue como tan sanador, como que hasta, no sé, por momentos capaz que lloraba, pero no llorar como de pena. O sí, o capaz que el sentimiento de la angustia cuando representás, pero después quedás como súper liberado. Sí, como que liberás toda la energía esa. Me imagino que debe ser muy denso todo el momento y como que una vez que todo el mundo logra como reencontrarse o por lo menos sacar todo para afuera, como que te sentís bien por el otro también, ¿no? Exacto, por el otro, sí, sí, por el otro. Y además como que cada vez que se plantea una constelación y cuando la cerrás, o sea, ya volvés tipo a vos ser vos, digamos, o sea, con tu energía y ya no tenés como esas ganas de llorar y ya no es que te quedás como angustiado, se te va, o sea, el sentimiento se va, pero tipo lo liberaste. No, no, yo te, o sea, no puedo explicarlo. Ay, me reinfluenciaste, bueno, listo. Agéndame para mañana. No, no, posta. No, siento que un domingo también es, o sea, la decisión de haberlo hecho un domingo como que re fuerte también, ¿no? Porque capaz que si lo haces entre semana te cuesta como procesar todo eso entre, no sé, las actividades que tenés, como que estuvo bien haberlo hecho el fin de, ¿no? Sí, bueno, 100% y a mí me pasó que pensé que capaz lo tenía que hacer el miércoles pasado y tal, iba a hablar acá para ver si podía como liberarme y cuando vi que estaba la fecha del domingo fue el domingo y ayer realmente viste cuando empezaron a pasar las cosas y decís tipo, por algo era hoy, por algo con esta gente que no la conozco, pero guau, o sea, les juro que, no sé, hay una historia resarpada de constelación que le pasó a mi hermana, mi hermana quería ir a ver qué era y como ella no tenía nada pensado para constelar, digamos, ella iba a ir a acompañar y, bueno, a representar a alguien si alguien la elegía. Una amiga de ella quería ir y le pidió que la acompañara. Mi hermana fue y fue como de eso, de espectadora y en un momento una chica que tenía cáncer de piel dice que ella sí quiere constelar a ver si mi hermana puede hacer de ella. Está, mi hermana dice que lo sintió onda súper, súper propio, o sea, como que no podía creer lo que estaba sintiendo en el cuerpo, sentir la muerte cerca, etcétera, no sé qué. Un año después a mi hermana le descubren melanoma, o sea, tenía como la misma enfermedad, a mi hermana igual se lo sacaron en un toque todo, pero me decía, es increíble. Aparte, claro, eso, no había contado nunca la experiencia porque cuando vos constelás no contás la experiencia. Claro, y después agarró lo contó y fue tipo, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Bueno, es que... O sea, no sé si tiene relación o no, pero es como algo súper específico. Qué casualidad. Bueno, ahora justo que contás esto, lo viajero es que las constelaciones tienen eso de que, por ejemplo, vos podés constelar ciertas cosas y si saltan enfermedades y eso, las liberás. O sea, no en vano, a tu hermana le encuentran melanoma y se lo detectan y la sana, ¿entendés? O sea, que ella haya ido un año antes a constelar, en parte es sanar por adelantado eso, ¿se entiende? Qué viaje. O sea, hay enfermedades y todo eso que al vos constelarlo las devolvés a donde tienen que ir o por qué, o porque también las enfermedades, aparte de las constelaciones, lo que creen es esto, que las enfermedades vienen por algo o a representar algo o un dolor antiguo, sea tuyo, sea tu familiar o lo que sea, y al vos trabajarla y saltar, hacen que eso vos lo puedas soltar y que la enfermedad ya no sea tuya, sea como... Ya no tiene ese simbolismo, ya no llega como síntoma y como representación, sino que es eso. Capaz que tu hermana, no sé, no hubiera ido y capaz que le hubiera encontrado eso y hubiera sido algo que no lo hubiera podido o superar o lo hubiera hecho otra dolencia porque también le iba a significar algo. De esta forma, tu hermana lo trabajó sin saber algo. Antes de tenerlo. Exacto. Hay una serie muy buena que se trabaja a pila el tema de la constelación, se llama Mi Otra Yo, es turca, creo. Puede ser. ¿No la viste? No. Es una serie que se trata de una amiga, de un grupo de amigas que una tiene cáncer y tipo, con la medicina no está pudiendo sanar, no está pudiendo sanar y agarra y dice, ¿sabes qué? Esta es mi vida, yo en mi vida, de lo que me queda, quiero hacer todas las posibilidades que tenga, pero quiero hacer posibilidades que quizás todavía no haya tenido en cuenta. Entonces se va con un flaco a no sé dónde mierda a hacerse constelaciones, las amigas las siguen y cómo les cambia la vida a las tres. Cada una se da cuenta que tenía ganas de constelar. Obviamente es una serie y no es la realidad realidad, pero bueno, más o menos para el que tiene un poco de curiosidad y no tiene idea cómo es, eso pasa. Divino. Gracias por compartir eso, Pato. No, la verdad estuvo muy bueno, fue un domingo re movilizador, pero muy hermoso. Y me hizo muy bien hablar y saqué un montón de pendientes que tenía. Qué bien. Mañana tengo hora para empezar locución. Ay, qué bueno, Pato. Te falta cerámica. Y te falta leer mi libro. Sí, el libro tengo, creo que el viernes era el último día de lo traje. Así que nada, mañana. ¿Cómo te sentís bien? No, como el orto. Ah, ¿te sentís mal? No, no, no. A ver, estoy bien, pero... ¿Qué pasó? Tuviste fiebre, ¿no? Un fin de semana bastante complicado. En serio. En experiencia de Pato, un fin de semana de mierda. Claro, totalmente opuesto. ¿Qué, te tuviste enfermito? Sí, arranqué el sábado de tarde, viste cómo tengo la olla, ¿no? El sábado de tarde arranqué un mes con fiebre y la noche la pasé como el orto del sábado al domingo. Fiebre, vómito, me levanté. Dormí dos horas. Ah, ¿otro que chivó el fin de? Sí, pero no por chupar. Ah, ¿no estás seguro? Sí. ¿Tampás por lo que chupaste el jueves? No, tampoco. Salió a bailar el jueves, se ve que hacía mucho que no salía y se enfermó. Sí, sí, lo mató. No, fue la semana esta que me mató. La semana de adaptación me mató. Una semana en abuelo enfermó. Mucha carga. Hicieron mierda. Una semana en abuelo y ya estoy del orto. No, y después el domingo cometí el error, tuve partido de voleibol y fui y jugué y esa fue la peor decisión. Ahí te maté, me maté. Sí, igual hoy yo me levanté bien, pero... Sí, yo hablé con Álvaro el fin de... Ahora ya no estás tan bien. Y lo que me pasaba era que un amigo me dice, pues subí una historia el otro día, no sé cuándo fue el sábado, de qué podía tomar. Yo no tomo absolutamente nada, para nada. Nunca me he ido a tomar nada, no tomo. Si te ve la cabeza te la bancás, ponele. Sí, o tomo, no sé, Perifar, que es lo único que sé. No sé qué funciona, ponele. Pero lo típico. Después no tomo absolutamente nada y me pasaba que estaba en casa y digo, ¿qué carajo tengo que tomar? Y no tenía ni idea. Y él me dice, oh, hay que contestar a la gente. Le digo, no, boludo, te juro que no tengo ni idea. Claro. Y ahí la gente empezó a mandarme y me empezó a decir, bueno, no sé, creo que fue un concepto lo que más sonó. Pero no tenía ni idea y la verdad que la pasé horrible el fin de semana. Yo te mandé miel. O sea, de cara no se te nota, pero se te nota en la voz que estás como jodido. Ah, la voz. Igual tenés como en los ojos un poquito y yo, ¿sabiste? Un poquito, sí. Un poco de cansancio. Sí, verdad. No, pero ahora está bien. Un poco de tos, pero bien. Bueno, bien. Así que un fin de semana para estar ahí. Para el olvido. Qué fuerte todo, ¿no? Sí, total. ¿Vos, Nelly? Cuánta variación de situaciones. Cada uno tuvo un fin de semana totalmente diferente. Total. ¿Vos tuviste el viernes? Yo tuve show, por suerte, así que un laburito más. Uno más para el cuaderno, diría de la planta. ¿Qué más hice? El sábado fui a comer con Nacho a una feria de tipo gourmet. Ay, qué lindo. ¿Cómo estuvo? Estuvo linda. Nacho me mandó que... Un ratito fuimos, o sea, a ver qué había, comimos algo, después nos fuimos a comprar bajón y nos acostamos en el sillón y nos dormimos una buena siesta. La verdad que no hicimos mucho, o sea, fue como lechonear el fin de semana. Como debe ser. Sí. El sábado de noche tuvimos el cumpleo de una amiga, nos fuimos a dormir a las 2 de la mañana y ya estábamos acostados con unos viejos chotos. Y el domingo fue día familiar. Miran que los domingos siempre con toda la familia, almuerzo con mi madre, con mi abuela, qué sé yo. Y después siestita de vuelta y acá estoy. Qué lindo. Qué lindo, Negra. Un fin de semana que arrancaste arriba y me fui como bajando en la D para descansar. Claro. Pero bien. Perdón, quiero traer algo sobre la mesa que me olvidé de contárselo. A ver. A ver qué opinan ustedes. A ver. Situación, un poco de mentirita hubo en el tema de la campera con que yo no sé qué pasó exactamente. Un poco sé. Ah, ok. ¿Por qué se te rompió? ¿Eh? ¿Por qué se te rompió? No, 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 no. Porque yo empecé diciendo no sé ni con quién estuve en la noche, un poco sé. Ah, ok. Un poquito sé. Qué miedo lo que se dió. Y me pasó una siguiente situación. Conozco a alguien, me quedo un rato con esa persona y después todo lo que pasó en el medio entre que conozco a esa persona y me vuelvo a encontrar con esa persona, realmente... Ah, estuve con Juli Pintos y en un momento cuando vi que nadie de mis amigas me estaba contestando al teléfono y empecé a llamar a Juli. Juli, Juli, Juli. No me atendía. Se ve que Juli estaba levantando fuerte. Agarro y le mando a Juli y decime en este momento dónde estás. Me pone. Me pone. Me manda una foto y le digo, eso es mirando al escenario a la derecha, a la izquierda, en el medio, cerca de... Quédame una referencia. Yo haciendo piecito arriba un escalón para buscar a Juli Pintos y la gente venía y me decía, ¿te ayudo a buscar a alguien? No, no, no. Claro, se ve que entre que parecía una indigente, que estaba sola, que no sabía qué mierda hacer. Bueno, nada. La cuestión me vuelvo a encontrar con este ser en cuestión. A Juli Pintos no lo vi en toda la noche. Me encuentro con este ser en cuestión y en un momento cuando veo que se está por terminar la noche a Arroy y le digo, che, me re embola salir con toda la muchedumbre, como todo ese éxodo de taxis en la puerta, estaba lloviendo, no sé qué. Yo estoy para irme, le dije, como a libre interpretación. Ok. A lo que el coso, el coso, el pibe, a lo que el pibe me contesta, bueno, ¿dónde vivís? Y le digo, en Carrasco. Y me dice, ah, ah, no. Ah, no. Y le digo, ah, no, ¿qué? Ah, no, ¿qué? Sí, vivo en Carrasco. Y me dice, ah, yo vivo más cerca, por acá, por acá cerca. Bueno, ni idea. O sea, le dije, bueno, da, me voy. Me fui. Salgo de volver a mi negra con Mica indignada, tipo, Mica, ¿vos podés creer lo que me acaba de pasar? O sea, ¿vos estabas esperando que el chico te invitara a un lado? ¿O qué? No, no. ¿Por qué la...? Como que el flaco fue tipo, bueno, dale, vamos, ¿dónde vivís? En Carrasco. Ah, no, yo, como que no, a Carrasco no. ¿Porque queda muy lejos? No sé, no sé. Libre interpretación. Así interprete yo también. Después me manda, ¿te fuiste? Sí. Pensé que nos íbamos juntos. No, me fui a Carrasco. Y me dice, ah, pero no había entendido, no sé qué. Y le puse, bueno, ni idea. Al otro día me manda, ¿a qué hora paso? Ay, no. Y le digo, ¿a qué hora paso? Aclaremos que estaba muy bueno el tipo. Ok, valía la pena. ¿A qué hora paso? Y le pongo, decime vos, porque dije, acá yo capaz estoy interpretando cualquier cosa, ¿viste? Decime vos, le pongo. Y me dice, en 20, era domingo, eran las tres y media de la tarde, yo estaba rota con una resaca que ni te la explico, en la casa de mi hermana, y a rey le digo, pará, bancáme un poco, en 20 es un montón. Claro. No, necesito un rato más. Pero, ¿cómo se va a llegar de más o menos cerca a Volvermi Negra, hasta Carrasco en 20 minutos? No, 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 esto era al otro día, ya habíamos dormido. Bueno, pará, ¿por qué te pensás que iba caminando el tramo? No, no, dale, dale. Pero tanto problema el día anterior, porque era que hasta Carrasco y después decían, 20 minutos de ahí, Bueno, está, me puso, te paso a buscar en 20, le pongo, no, en 20 no llego, aguantame un poco más, vamos un ratito más tarde. Aparte me había puesto, te paso a buscar en 20 y vamos a la Rambla a tomar unos mates. Y le puse, está, aguantame un poco más, que en 20 no llego. A lo que me contesta, ah, no, más tarde no puedo. Y yo quedé tipo, pero, ¿cuánto tiempo íbamos a ir a la Rambla? Claro, ¿cuánto tiempo? ¿4, 4, 20? 15 minutos para ir a tomar Rambla a la mata. No, no, no. Para ir a tomar Rambla a la mata. Ya, acá, ¿seguimos en pedo un poco? ¿Puede ser? Un poquito, ¿no? Me di cuenta. ¿No les pareció rarísimo lo que me pasó? Y me puso, te escribo en la semana, para vernos. Sí, no queda muy claro. O sea, igual, perdón, pero tampoco de tu parte fue muy claro todo. O sea, siento que entre los dos no se ayudaron mutuamente. Son dos personas con mucha falta de comunicación. Claro, uno tenía que haber dicho, bueno, cogemos uno, listo. Y se solucionaba ahí el problema. Él me puso, ¿a qué hora paso? Y le puso, decime vos. Y me dijo, en 20 vamos a tomar Rambla, eh, mate. Arre, we, 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 we. Y yo le contesté, en 20 no damos un ratito más, no puedo, me contestó, te agito en la semana. Bueno, no le venía bien nada. Nada. La gata flora era. Sí, sí, totalmente. No, vivía en Carrasco. Después le put, y le dije, con vos también estoy enojado, porque no me avisaste de la campera. Ah, claro, porque él estuvo contigo, capaz que fue él el que te arañó y te dejó sin... Capaz fue. Claro. Mica solo se ríe. Bueno, nada, solamente quería saber qué opinaban, porque para mí fue rarísimo. Y fue raro, sí. Pero bueno. Claro, pero tampoco vos viste como mucho de vos, digamos. Vos decís que yo estuve en falta. Sí, tenés que ser más directa, chau. Sí, o sea, como que entre los dos no hicieron uno. Pero más directa. ¿Querés vernos? Nos vemos tal día, tal hora y chau. Pero boludo, él fue re directo, te vas a buscar en 20 y vamos a la rambla. No, pero la noche anterior tampoco fue clara la situación. la noche anterior yo quedé pirando. Claro, o sea, fue un mareo constante all weekend, digamos. Sí. Igual entiendo que en ese estado quizás no era fácil poder comunicarse. te mando un besito porque me dijo que lo iba a ver. Al micrófono. Así que bueno, nada, eso fue todo de mi parte, como si fuera poco. Para ir si te agita hoy para mañana, ¿cuál es la respuesta? Yo sí a todo. Ah, está. Sí a todo. Decirle horario exacto si podés y marcarle también en el mapa, en el GPS, en dónde estás ubicada, como para que lo tengan claro desde antes. Perfecto. Mirá que vivo en Carrasco. Decirle mínimo 30 minutos. Claro. Mínimo 30 minutos de anticipación. No, de charla digo. Me pasaba a buscar a las 4, hasta las 5 y media por lo menos me te dejé fumar. Claro. Una hora y media. Está bien. Che, a todo esto, hablando de mates y rambla, tú mate. Y le pasa que me va a tardar, no puedo compartir. Me parece que no daría que compartamos mates. Qué bien esto, como la conciencia de no compartir, como llegué y Santi Díaz, nuestro productor, me hizo, me puso el puño ahí. A mí me dio un beso. No, yo saludo a todo el mundo con un beso. Está tomando distancia. A mí me diste un beso. A todos saludo con un beso. Sí. Ah, bueno. Pero igual está. Cero conciencia. Yo no sé, como que para mí, no. No, no pasa nada. Sacando el COVID, siento como que para mí, como que hay ciertas cosas que no sé si la contagiás, solo pero un saludo. Es por el aire, por estar acá en cercanía. No sé, todo mentira. Todo mentira para enfermarnos con medicamentos. Ah, conspiranoico. No sé, pero hace mucho que no me pasa, así que espero mantenerme así. ¿Por qué? Porque no queremos... No queremos pestes. Ay, Alrededor. Por favor. Por favor. Pero bueno. Chicos, no saben, hoy tuve una entrevista para una facultad sobre abuelo. Ah, mirá. Sí. ¿Qué estaban haciendo? Querían saber sobre el formato y eso. Mirá. Y nada, hablé un poquito de nosotros. Qué lindo. ¿Y qué decías? Muy lindo. Nada, me preguntaron cómo está el formato, cómo nos va, cómo fue la idea. Hablaste de la técnica, me imagino. Fue una de las cosas que más nombré. Me parece bárbaro. Sí, porque una de las cosas que me preguntaron era, tipo, qué sentía que se necesitaba para el streaming. Y yo dije que algo que no se ve, lamentablemente, así como cuando nos miran, que a veces somos nosotros las caras, pero que en realidad están y los invitamos para todos, es la técnica. Saluden. Ahí están, saluden a los. Muy bien. Pila de onda. Así que sí, realmente hablé mucho de la técnica. Y bueno, hablé de todo el equipo. Qué lindo, amiguitos. Qué bueno, Pato, que te hayan llamado para eso. ¿Viste que es lindo dar charlas? Sí, les dije que estábamos dispuestos a, nada, a irse en la habitación o lo que sé. Hacer un programa de ahí. Bueno, les ofrecí a todos, pero bueno, nada, o sea, ahí que está. Puedo ir a Uchi, primera semana de experiencias y endostreaming. Estoy a disposición, pero bueno, nada, dije, cualquiera lo está, creo. Obvio, para lo que quieran. ¿No les pasa? Bueno, todo depende también del fin de que tengas, pero como que los domingos se pueden prestar para ser un día ultra reflexivo o medio como que muy para arriba para evitar el bajón de que es domingo y se viene el lunes. Pero los domingos reflexivos tienen como una magia. Y sí, porque el sábado, el fin de semana siempre pasan cosas. O sea, rara vez te quedás como metido haciendo nada. Como que siempre tenés como material para conversar, ¿no? Sí. Sobre todo si tenés una buena noche. Ahí te da para reflexionar. El sábado es como, es el fin de semana, el domingo es como. Sí, el domingo es como. Te agarra ahí medio, arranca la semana, después ya domingo de tarde ya es como que pinta toda esa melancolía. Sí, el domingo es melancólico. Más que reflexivo. El domingo es melancólico. Pero sí, reflexivo también. No, Este me pinta para la reflexión, ¿eh? Creo que de la melancolía, sale la reflexión. Exacto. Totalmente. Y como que es una re pregunta, ¿por qué la semana es tan larga y el fin de semana es tan corto? No me gusta. Deberíamos agregar un día más al fin de semana. Ay, sí, eso por favor. Yo el sábado de noche, decir que el domingo, como con la constelación y todo eso, me rindió. El sábado de noche cuando vi que no había hecho prácticamente nada, o sea, me había levantado, había ido a lo de Santi, había grabado un par de videos, me había ido a casa y tipo, y eso fue mi sábado. Y dije, tipo, la mitad de mi fin de semana afuera, me quería morir. ¿Verdad? Sí. Y pues sería bueno que fueran tres días, porque salimos el jueves, que igual ya salimos el jueves, pero salís el jueves, te partís, y tenés tiempo, días para recuperarte, ¿entendés? Claro. Llega el domingo, o sea, el viernes estaríamos hecho mierda, desde ahí como medio zombi, si querés ahí de nuevo podés. No, ponle. El sábado, tipo, ya es como más recuperarte. Claro. Hacer como, tipo, descansar, no sé qué, la verdad. Salís más como a, tipo, a comer algo, te juntás a la chila, no sé qué, tendríamos que tener un día que fuera extra, para, tipo, para lo que quieras, ¿o no? Sí, de acuerdo. Sí, y que las cosas estén abiertas, que no sea como una cosa, bueno, que no hay lógica entre que, si las cosas están abiertas, hay gente trabajando. Bueno, pero como que haya posibilidades de cosas para hacer. Sí, o sea, sí, sí entiendo que está, obviamente igual, tipo, viste lo que es cine, restaurantes, esos servicios, y en realidad siempre, sea sábado, sea domingo, están. ¿Cómo queda un cine? Pero bueno, que esa gente tenga, tipo, tres días, no sé, sí, sí, rotativo, claro, no había pensado, porque hay gente trabajando, pero igual los dos de domingo también hay gente trabajando. Obvio. O sea, sí, entendía, bueno, en realidad tendría que haber un día que nadie trabaje. No me acuerdo en qué país era, creo que era Suecia o uno de esos, súper desarrollado, que laburaban, tipo, cuatro días a la semana. ¿Alemaña era? ¿Alemaña? ¿Cómo queda? Debe existir más de un país igual. Qué hermoso. Sí, no, todos esos países, ahí, no sé, europeos, están despegados. Laburan tres, cuatro veces por semana, la verdad que sería lo ideal. Sí, o sea, hablando de la gente que... Y te laburan seis horas, ¿no? No te laburan ocho, diez, dos horas. Claro. La gente parece que nos compartió algunas preguntas para que charlemos medio en este plan de domingo reflexivo y preguntan, por ejemplo, o sea, lo que plantean en este domingo lunes reflexivo sería, tengo que dejar de salir, no debería haber tomado tanto, Filiu, bro, Filiu, yo tampoco debería haber tomado tanto. Sí, o haberme echado vasitos de agua entre medio. La negra descubrió ese pique hace cinco días, no lo hizo nunca. Hace re poquito que lo descubrió. Nunca lo explicó, nunca lo probó. Pero yo soy una buena persona y comparto ese dato porque a mí nunca me lo compartieron en mis 30 años de vida. Así que tomen agüita. Tomen agüita. Me echen agüita entre medio de cada vaso así y no sufren la resaca. No siempre funciona. No siempre funciona. O sea, si tomás 18 vasos de Fernet como yo y tomás agua en el medio como yo, no funciona. Ah, ¿no funciona? No, sí, funciona. Bueno, obviamente que si el alcohol es mucho, se evita, pero la resaca viene de la deshidratación. O sea, el dolor de la cabeza y todo eso es por deshidratación. Yo siempre tomo agua y si llego al boliche, tipo de ponele y quiero seguir tomando alcohol, antes de comprarme un vaso de alcohol me compro una botella de agua. Siempre. O sea, siempre tomo mucha agua porque primero que para como para mantener más control sobre la situación y segundo para que al otro día sea más leve todo. Ok. Y no te resulta el no morir de la resaca. No, nunca muero de la resaca. No entiendo. Nunca muero de la resaca. ¿Ayer no tuviste resaca? No. Ah, entendí que sí. Capaz que entendí mal yo. lo que no me funcionó fue que estaba tan en pedo que el agua no me ayudó. Pero porque si tomas, o sea, una cosa si tomás un vaso, tipo dos vasos de Fernet, una botella de agua, dos vasos de Fernet, una botella de agua, otra cosa si tomás cinco de Fernet, una de agua, cinco de Fernet. Ah, no, pero son dos de alcohol y una de agua en teoría. Sí, muy relativamente. Depende de cada persona, ¿no? Claro, sí, lo que me importa es mantenerse hidratado, que es lo que genera la resaca. Obviamente que vas a estar cansado, pero porque saliste a bailar, eso sí, pero por lo menos el dolor de cabeza se resaca a necia, te la sacas, sí, de verdad. Pero supuestamente son dos vasos de alcohol, ¿Y para el dolor de cabeza qué? O sea, el otro día resaca. No te digo tomarte una pastilla de esto, sino algo que digas. Mucha agua, porque es este tipo... Pero hay muchos mitos de eso, de tomar, no sé, tal cosa. Ah, bueno, sí, hay cierto producto, que no lo puedo nombrar porque es una marca. Sí, un producto azul. Con amarillo. Sí, o amarillo, o rojo. Sí, pero el azul es particular. no, no, lo que dice la negra es una bebida de color. No, yo digo que es una pastilla y a la vez un agua que lo echan. Ah, no la tengo esa. Sí, sí, todo el mundo. Es muy bueno, yo a los 16, 17 creo que me tomaba uno cada sábado. Que es propiamente para la resaca. Claro. Ahí va. Después se pila como de cosas caseras de la abuela, la típica, viste, un tecito con no sé qué. Eso antes era el bicarbonato, eso yo es usado. Ahí va. Pero esto es la evolución. Sí, entonces es como el libro. Bueno, pero la bebida esa que les digo a color azul va como piña. ¿Cuál es la idea? Ah, ok, ok. Va como piña. Bien. Me gusta esta que nos puso la gente de reflexión el domingo de ¿vivimos o somos esclavos del maldito sistema? Somos esclavos. Aviso. Tranquil, el domingo reflexivo, ¿no? Un montón por lunes. Tranquilo que elegí, ¿Somos esclavos o maldito sistema? Somos esclavos porque, me da gracia, pero posta lo estoy estudiando, y es una cosa de que nosotros nacemos en una cultura donde hay un millón de preguntas que no nos hacemos porque las respuestas ya están planteadas, ubicadas. Por ejemplo, el cómo relacionarnos, el qué está bien, qué está mal. Uno no se lo pregunta porque las respuestas ya las contesta, tipo, la sociedad, en los hechos, obviamente. Sí, sí, sí. No, y somos esclavos de un sistema en el sentido de muchos, o sea, como un sistema en todos los aspectos, ¿no? Desde cómo te chipean a esto que decís vos, de no hacerte preguntas porque ya están ahí, a tipo que todo el mundo va al médico y le hace caso al médico, sin menospreciar el trabajo del médico. Es como, si te sentís mal vas al médico, ni siquiera te cuestionás, hay algo que puedo hacer yo, está a mi alcance, creo en esto. Hice algo para, para esto, para... Claro, me pasa por alguna razón. Exacto. Nada, me alimento bien todos los días como para tener mi, no sé, pila de cosas ahí, me parece. Sin dudas, es el consumismo y todo tema gigante del sistema que vamos a dejar de lado, pues son para playar gigantes, ¿no? Es que sin ir más lejos, o sea, trabajamos cinco días, ocho horas, o sea, la gente que trabaja en trabajos más convencionales, trabajan ocho, cinco días a la semana, ocho, nueve horas quizás, para disfrutar entre semana, no sé cuánto, prácticamente muy poco, o sea, la noche quizás, porque en realidad también tenés que cocinar, para... Sí, para no morir. Tiempo para vos. Claro, tiempo para vos, muy poco, y el fin de semana es tu único momento para descansar, y son dos días que se te pasan volando. Y el domingo te pinta la reflexión, no te pinta el bajo. Claro, y tenés que repensar todo, o sea, realmente, a veces pienso que vivimos para trabajar, y no trabajamos para vivir. Sí, eso sin duda. Sí, sin duda, Pero el sistema hay mucho para hablar. Claro, el sistema hay mucho para hablar, y hay muchos aspectos. Pueden, pueden mandar ahí temas sobre el sistema, y quieren charlar. Porque además el sistema es tan amplio, porque dentro del sistema está el consumismo, lo que comemos, lo que pensamos, lo que creemos. Lo que nos están escuchando. Claro, lo que nos escuchamos, la tecnología. ¿Qué? ¿Cómo nos movemos en sociedad? ¿Cómo nos movemos en sociedad? Hay mucho. ¿Cómo nos vinculamos con nuestra familia y amigos? O sea, en vez de que, tipo, está, hay sistemas, hay un sistema gigante, y hay muchos sistemas dentro del sistema también, ¿no? O sea, como posicionando paralelamente. Sí. Así que nada, esa pregunta amamos a los oyentes, pero qué amplia. Después dice, tengo que dejar de salir, no debería haber tomado tato. Eso lo dijo Cami. Sí. La gente negativa me agota, mi entorno es pequeño y negativo. Sal de ahí, chivita, chivita. Mi entorno es pequeño y negativo, amor. Movete, sí. Escribime, escribime que después de las constelaciones familiares de ayer, volví a hacer yo. Recomendarle hacer constelaciones para quitar lo negativo. Ay, sí, sí, te lo recomiendo, te recomiendo hacer constelaciones para salir de lo negativo. Posta, la verdad, la gente negativa me agota y mi entorno es muy pequeño y negativo, me da, me sofoca, me sofoca. Te mando un abrazo a esta leyente, porque también he estado en el círculo donde empiezo a notar que son negativos y la verdad es una paja. O sea, no, hay que rodearse de gente que nos sumen, gente que sea positiva, gente que nos dé para adelante, que nos apoye, que nos haga crecer, que nos haga aprender. Sí, también que nos cuestionen, que nos hagan pensar que capaz que hay cosas que no nos gusten, pero todo en modo a crecer. O sea, que no, que nos pueden hacer críticas, pero para crecer, no en la mala. Sí, no en la constante bola de... No, 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 esa salda ahí chivita, chivita, literal. De tristeza y enojo y... Sí, que todo está mal y criticar y que no, y que las cosas no dan. No, sí, está. Problemas ya tenemos, la vida es dura, así que si estás bien y lo detectás, salí de ahí, buscá de intentar, rodearte con gente que te sume. Total, o si no, ponete citas contigo para cosas que te dan feliz. Tipo, no sé, ir a ver una película al cine. Total. Ir al parque a mirar perritos. Estoy haciendo todas cosas que yo haría. Pero me encantan, pero son buenas. Basically. Cocinarte una buena comida. O sea, mejor compartir tiempo de calidad contigo mismo que... Estar chupando negatividad. Estar chupando negatividad de gente que no te suma. 100%. Ojo, si podés dar una mano a alguien que la está pasando mal, buenísimo, pero si es una reiterada bola así cíclica, y bueno, capaz que mejor salirte un poco, separarte un poco de eso. Igual que tema del entorno, ¿no? O sea, ustedes consideran que son como, ¿quién dice? A ver. Son los que manejan su entorno. O sea, a ver, si me explico. Yo, por ejemplo, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que el entorno que me rodea, mi grupo de amigos, lo fui eligiendo. O sea, y mucho tiempo estuve con mi entorno de amigos que eran los que conocía desde los 3 años. Claro. Y me acompañaron hasta los 24, más o menos, por ahí. Y era como, mi grupo era ese, pero no lo elegía yo. O sea, era un grupo que compartía desde los 3 años. Claro. Y después, ya después de los 23, 24 años, empecé como yo a elegir mi propio grupo, mi propio grupo de amigos, mi propio entorno, digamos. Claro. Pero mucha gente, y lo hablo con propiedad, porque me pasa con muchos amigos, de que no se plantean eso. Consideran que se lo plantean en algún momento, o que capaz decís, hoy por hoy lo podés hacer pensar, ahora rápido, no, no, pero en el sentido de, pa, tengo pilas de amigos que son, no sé cuánto me suman, sino que son amigos porque... Claro. Sí, yo siendo sincero, sí. Por los 3 años. Sí, yo siendo sincero, sí, porque me lo cuestionan mucho, pero porque también muchas veces me sentí que no pertenecía a los círculos, o sea, y lo sigo manteniendo, sigo manteniendo esas amistades en muchos casos, pero siento que muchos nombres me presentaban en un montón de cosas, o sea, siento que hay ciertas cosas en mi vida que empezaron a pasar, cuando yo también empecé a juntarme con otra gente, que me empezó a motivar, ¿entendés? No mal, o sea, pero no sé, y hasta con el amor del mundo, no sé, mi grupo de amigos toda la vida, que los sigo manteniendo y los adoro hasta el día de hoy, y los sigo eligiendo como grupo igual en pilas de aspectos, ninguno comparte un montón de cosas que a mí me pasan, o mi forma de ver la vida, o mi forma de interactuar con la gente, o mi forma de vincularme los círculos que hago a lo que me quiero dedicar, a lo que sea. Y la realidad es que, no por culpa de ellos, sino porque uno tiene que aceptar su... Ay, como ven, esto lo aprendí allá. Uno siempre tiene que aceptar cuál es su responsabilidad en la vida, porque no es tipo, pero yo siempre los elegía y no salía de ese círculo capaz, o no me movía en otros círculos que me potenciaban a hacer en otras cosas. Y yo con ellos sabía que nunca iba, no sé, a hacer otras cosas en otros ciertos círculos, o moverme a otras fiestas, o no sé qué, porque ellos están ahí, está bien, y son felices así. Así que nada, yo creo que, volviendo a la pregunta de Aú, como para resumir, que siempre estoy hablando un montón hoy, después de la constelación y la hablé media hora, ya está, me callo. Nada, sí, creo que domino bastante mis círculos. Yo creo que el madurar también, como ir creciendo, también te permite tener esa libertad de poder elegir un poco, ¿no? Con quién te rodeas. Quizás sí, cuando vas al liceo, o estás tan arraigado a lo que tus padres te indican por dónde ir, y no sé si te lo, no sé si lo reflexionás tanto, ¿entendés? Como si sos tan consciente de que no tenés tantas posibilidades de elegir a menos, que no sé, les digas vos, me quiero cambiar de colegio, no sé, a mí, por ejemplo, en el colegio al que iba antes, del San Juan, no me hallaba con la gente con la que, o sea, no tenía como un grupo de amigas con el que me sintiera cómoda, tendría capaz alguna amiga, pero me faltaba como esa contención de amistad, y me habían pasado cosas medias, o sea, jodidas, que me hicieron que mi preadolescencia fuera media pesada, ¿viste? Y ahí tuve la posibilidad de poder decir, tipo, che, a mí me gustaría como cambiar de colegio, cambiar de área, como conocer otra gente, pero no sé si hay, tipo, si es algo tan normal como de reflexionar, o sea, como que si estás cómodo, por ahí no lo variás tanto. Para mí no es normal. Para vos no es normal. Para mí no es normal. A mí me pasaba que, una de las veces que me lo planteé fue, conocí a una persona random, que se transformó en mi amigo después, ponerle que no sé, y en dos años le estaba contando más cosas mías personales que a un amigo que conocí hace 23 años. Claro. Y ahí decís, pará, ¿y esto de dónde salió? O sea, ¿cómo hay que conozco hace 23 años? No me da todavía ese espacio de confidencialidad como para decir, te cuento todo esto, y la persona que conoces hace dos años, que no tenés muy, o sea, lo conocés, sabés de dónde viene y demás, pero digo, no tenés esa, como esa amistad tan fuerte, te da esa confianza y decís, si me abro con esta persona. Sí, sí. O sea, ¿qué pasa ahí? No. Diez minutos. Ah. Sí, obvio, o sea, ahora el tiempo es muy relativo, pero digo, sí, pasa, y eso, ahí es el claro ejemplo, que capaz que te pase y nunca te lo planteás ni te lo preguntás. Claro. Pero ahí es un claro ejemplo de decir, ¿qué me suma más? Sí, sí, sin dudas, para mí lo pasa también la gente como que se mantiene en los círculos de toda la vida, ¿sí? y no se cuestiona si te estoy eligiendo hoy. Y realmente también lo que pasa con los círculos de toda la vida o que ya son de mucho, mucho tiempo, es que se empiezan a hacer costumbre. O sea, nadie se cuestiona tipo, che, yo cambié. Tipo, a mí pasó puntualmente que tuve varios cambios que por lo que me identificaban ciertos grupos, ya no lo era, ¿entendés? Trabajo, sexualidad, forma de pensar, forma de vincularme, qué elegía, cómo pensaba, ¿entendés? Entonces, inevitablemente tuve que abrir otros círculos. También empecé a trabajar muy de chico, empecé a trabajar a los 16 años, en un lugar donde también era mucha gente, entonces como que también me abrió a... a conocer más gente y poder tener otros círculos, pero también a veces es difícil, como hay un montón de gente que le cuesta realmente abrirse o hacer vínculos, tipo, no sé, creo que la gente capaz que si no tiene su grupo de amigos del estudio, sea liceo, sea escuela, sea facultado, o así, o el trabajo, creo que en el gimnasio donde hacen otros grupos de amigos, pero como que la gente no sé si es tan fácil que se vincule con otra gente X. Sí, sí, si no tienes muchas actividades, capaz que es más difícil. Exacto, también. Como compartir cosas en común. Exacto, pero también creo que siento que cuando te elegís de grande, te elegís más siendo vos que... Igual es un poco como dice la negra de las ideologías que te ven allá inculgando, vos sos chico y tenés una forma de pensar, que capaz que no la tenés ni siquiera definida, ponen la adolescencia y después está, madurás, creces, tenés... Claro. Después de los 20 años, empezás a crear tus propias, tu propia ideología, tu forma de pensar, que ahí se empieza como a moldear, te asemejás con la gente que es parecida a vos. A mí me repasó el quiebre en la facultad. Yo fui toda la vida al mismo colegio y mis amigas y mis amigos de toda la vida son del mismo colegio, con muchas tengo cosas en común y con otras son tipo amigas que se mantienen porque somos del mismo grupo. Con muchas tengo muchas cosas en común, o sea, relaciones intensas, digamos, de compartir mucho por elección. Y ayer justo cené con un amigo mío de la facultad y le dije, vos, fue impresionante el cambio que generó en mí y la apertura mental que tuve en la facultad. Para mí lo mejor que me pudo haber pasado fue entrar sola. Claro. Yo no conocía a nadie, de hecho siempre cuento la misma historia. Hoy en día Nata es mi mejor amiga, ella era mi prima, nunca tuvimos relación de primas, o sea, yo en ella no había nada interesante, ya no había nada interesante en mí y en la facultad nos, o sea, nos encontramos desde otro lugar que fue tipo cómo te tuve toda la vida al lado mío y ni te registraba y lo mismo ella a mí. Claro. Y además tipo, está gente de distintos lados, o sea, yo sé que mi contexto era siempre colegio de Carrasco, familias de la vuelta, hermano del que había sido hermano de tu hermano, amigo de tu hermana, ¿viste? Todas esas cosas como que creces, tu madre amiga de la madre de fulanito y todas esas cosas, justo mi madre ni mis hermanas, pero es lo que pasa generalmente. La famosa burbuja. La burbuja, literalmente. Y está, y a partir de ahí fue como, pero en todo me pasa, o sea, me da como hasta cosa relacionarme, no sé, con hombres por fuera de la burbuja ubicadas, porque es lo que conoces, es lo que sabes. Y después fue un cambio tan radical para mí, o sea, conocer otras cosas, elegir otras cosas, o sea, ser capaz de decir, vos, este choque cultural, porque quieras o no, o sea, cada literalmente barrio, colegio, grupo familiar, lo que sea, es un choque cultural. Sí, sí. Y poder haber elegido fue tipo, vos, cuántas posibilidades tengo al alcance de mi mano que ni consideraba, y a partir de ahí creo que desde la facultad me hago amigos con muchísima facilidad. Y es abrir tus limitaciones mentales, ¿no? Porque siento que, o sea, todas, o sea, todo círculo, toda burbuja de cualquier liceo, colegio, familia, lugar, ciudad, lo que sea, basta ahí con ciertos pensamientos, y cuando vos chocás contra otro, tipo, podés abrir como tus fronteras, ¿no? Total, total. Yo creo que está bueno por lo menos alguna vez en la vida, quizás no lo haces del lado del cuestionamiento, pero mandarte tipo, solo a algo, ¿entendés? Como, o hacer, no sé, clase de tal cosa que vas solo, no te vas con ningún amigo, porque cuando uno se cambia de facultad con amigos, o empieza un trabajo con amigos, o lo que fuera, es como que seguís metido, inmerso siempre en algo que no te abre las posibilidades. Exacto. O sea, podés hacer algo como literal, anotarte un cursito de algo, ir a una clase de cocina, ni idea, o irte de viaje solo, existen miles de posibilidades y cosas intermedias. Tan simple como dejar de salir a bailar al mismo lugar, o siempre ir al mismo gimnasio. Ya siendo que la gente cambia de gimnasio, y ya haces otro círculo, ves a otra gente, tipo, salís a otro lugar y ya ves otra gente, lo que digo, lo que hablábamos, lo que hablábamos, lo de la fiesta, cambiás tu lugar, te salí a bailar, otra fiesta, si ya tu espectro cambia, o por lo menos decir, no sé, animarte a decir, tipo, voy a tal cosa que nunca hice, o sea, te abre mentalmente, o sea, después elegís, después cada uno es, como se llama, libre de elegir, pero siento que si vos no abrís las posibilidades, no sos libre, porque estás limitándote. y capaz lo hacés si no te gusta. Exacto, lo hacés si no te gusta, pero volvés al lugar donde estabas. O probás otra cosa. O probás otra cosa, pero eso es mucho más libre, habla de una libertad, de una elección real, que siempre estás haciendo lo mismo, que no estás eligiendo otra cosa. Totalmente. Moviéndote por costumbre. Bueno, tenemos un par de cositas, una pregunta más, pero la quieren guardar, o las hacemos ahora. Tenemos Mickey Noticias también. ¿Qué es Mickey Noticias? No, de hoy traje, perdón. Me re ilusioné. A ver, Mickey. Vení, Mickey. Espero no estar relacionado. ¿Mickey viene con el hoy traje? Mickey viene con el hoy traje. Muy bien. Voy a mandarle, voy a aprovechar a mandarle un beso a vos escudero, que nos está bien. una chica que me reencontré hoy por abuelo, que nos hace empezar por Totóa. Así que te mando un beso. Un beso. Y un beso a Totóa. Carre. Bueno, Mickey, aquí estás. Aquí estás con nosotros. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Escuchó? Sí. ¿Qué escuchás? Te escuchamos perfecto. Bueno. Hoy traje algo. ¿Qué trajiste? Ay, qué trajo. Qué miedo. Espero que sea comida. No podemos mirar, dijo. Hoy trajo. Tengo pedazos de campera en pantalón. Todos. No debe ser la mía. Mira. Bueno. A ver. Hoy traje. Una tanga de la suerte. Cerca de mí. Una tanga de la suerte. Muy bien. Está usada. Voy a aclarar que esta tanga es simbólica, porque no iba a traer una de mis tangas reales. ¿De quién es esa tanga? No, no, es mía. Ah. Pero es una tanga de la suerte. ¿Tienen el concepto? No. Bueno. ¿Qué trae plata? Yo cuando uso determinadas prendas de ropa íntima, me va bien. ¿Bien en qué? Me va bien. Obvio que el concepto nace de el boliche, de levante. Pero me he dado cuenta que me va bien en como... Yo me la pongo para el baile. La tanga de la suerte se usa para ir al baile. Ok. Pero no siempre tenés que levantar para calificar una noche como buena, ¿no? Pero para suerte y una noche buena no van de la mano. Bueno, para mí tener una noche buena es suerte. Ah, ok, ok. Yo empiezo con esta teoría de la tanga de la suerte. Cuando tenía, ponéle 20 años, me había separado y dije, me tengo que empezar a comprar ropa potable para ir al baile. Y un día me di cuenta que había estado con un guacho que me gustaba mucho. Y al otro fin de semana lo mismo y al tercero lo mismo. Yo no había estado con él, eran unos besos ahí, ¿viste? Uno tenía 20 años, estaba recién empezando con el tema. Y en un momento dije, vos, por tercera noche, el pibe no me puede ver con esta tanga, tipo, de nuevo. Claro. Pero no te la había visto. Claro, pero en mi cabeza, tipo, yo no puedo salir siempre con la misma tanga solamente porque... Porque la tanga me gustaba, era como de leopardo, no sé qué carajo. Y este, entonces yo la tenía que volver a usar. Solo la usaba en el baile. Ojo. En la semana estaba intacta. La tanga del leopardo me destroza. ¿Por qué no trajiste esa? Claro, trajiste una toda. Pará, boludo. Pero eso fue cuando yo tenía 20, boludo. No sé dónde está esa tanga. ¿Ya pasó? Está en la tanga esa. Está cuadrada. Claro. Y entonces dije, vos, no puede ser que salga con esta tanga de nuevo. Y dije, todas las veces que la usé, me fue bien. Y ahí dije, ta, mi teoría tiene que ser real. Y bueno, a partir de ahí empecé a usar ropa interior especial, cuando salgo. ¿Y te va bien? Me va bien, pero ustedes me dirán... ¿Pero especial en qué sentido? ¿De la suerte? No, o sea, más lindas ponen. Pero ustedes me dirán, bueno, Mica, si siempre tenés una tanga con la que te va bien, ¿por qué? Porque obviamente a uno no le va siempre bien. ¿Estamos claros? Claro, no, no. Claro, hay que definir qué es que te vaya bien. Porque mezclaste conceptos. No, o sea, que me vaya bien puede ser levantar o que sea un terrible nochón. Tipo, un terrible nochón que digas, vos, terminé jugando a las escondidas en McDonald's, por ejemplo. Claro. Un nochón. Sí, ponele cosas boludas que te hacen una noche muy interesante. Entonces yo tengo la teoría que para que la tanga de la suerte funcione, a veces tenés que ponerte una tanga que sepas que te da mala suerte. ¿Entendés? Porque si no, no funciona el universo. ¿Vos qué te reís? Nuevo. Bien metida, bien metida. ¿Pero decís algo? No, no, estoy escuchando. ¿Vos no tenés ropa interior especial para salir? No. O sea, ¿vos tenés la misma gama de ropa interior para todo? Sí. Perdón. A ver si entendí. Estamos hablando de algo sexual, ¿no? No, dijo que jugara en las escondidas en McDonald's que la calificaba como una buena noche. Yo dije que puede funcionar para el levante o para un nochón. O sea, me da suerte en la noche. Puede ser para mí. Siempre que lo usás, buscas una excusa para decir la noche todo. Mirá, me acabo de poner el levante. ¿Por qué debe levantar? Ahí era mancón en las jugadas escondidas. Ahí era mismo. O sea, mi tanga de la suerte sería para esa noche tener sexo del bueno. Claro, igual. O sea, es lo que yo espero cuando me la pongo. Pero capaz que la noche se transforma en un nochón que no tiene sexo de por medio. Igual yo voy a agrandarlo. Justo, por ejemplo, a la Dabuz, la que le acabo de mandar un beso, me acaba de poner. Banco a Mika lo que está diciendo. Yo tenía una blusa que la usaste al cansancio porque cada vez que me la ponía tenía buen sexo. Obvio. Se me manchó con aguajane. Fue terrible. La seguí usando hasta que no dio para más. Yo acepto que hay prendas de la suerte. No tangas. O sea, no ropa interior. ¿Se entiende? Porque mi ropa interior es toda igual. Lo único que hago en las noches que salgo es que de mis calzoncillos, son blancos, grises o negros, me pongo siempre negros. Porque siento que es más hot el negro. Y el tipo, hoy tengo un gris clarito, poco sexy. Banco. ¿Entendés? Entonces, no tengo, pero sí tengo prendas que sé que, tipo, ponerle, no sé, tal remera la estrené y esa noche justo salí y me pongo, no, chon, digo, fue la remera. La cargo, o sea, le cargo a esa prenda. Total. Es suerte. Entonces, después, capaz que, no sé, tengo una entrevista de trabajo. Arré, nunca tuve entrevista de trabajo. Bueno, solo una entrevista de trabajo tuve en mi vida. Pero tengo esa entrevista de trabajo y me pongo esa remera, ¿entendés? Quiero que me vaya bien en algo, me pongo esa remera, igual que ese pantalón. Ok, como una cábala, digamos. Claro, acepto que en un momento cuando era más pendejo y usaba los jalsos. Yo sé estos que son, no voy a decir la marca, pero son con dibujitos y de colores, no sé qué. Sí. Tenía como algunos que los había cargado. Porque me había puesto uno, no sé, me estrené uno, un fin de semana. Y me fue como, la noche fue una mierda, me aburrí. Dije, tal vez este se usa entre semana. Yo se lo atribuí lo que pasa a tener suerte. Cuando tenía 20 años que no sabía nada de la noche, dije, vos me puse tres tangas. O sea, la misma tanga, tres noches seguidas. Me fue bien. Porque aparte, justo me había encontrado un pibe que me gustaba y era siempre el mismo. Dije, ta, esto es mi prenda de la suerte. ¿Las tres noches eran seguidas? ¿Eh? ¿Las tres noches eran seguidas? No, yo qué sé, tres fines de semana. Pará, y a todo esto, al cuarto fin de semana, dije, voy a ir con otra tanga para ver qué pasa. Y el loco no fue, o no me eligió, o no me acuerdo qué pasó. Nunca más lo vi. Y dije, ta, esto es así. Con esta tanga me va a ir bien. ¿Y esa va a pasar de la mala suerte? Puede ser. Para mí que sí. Sí, hay ropa interior que sé que me la pongo y algo malo va a pasar. No. Tengo un presentimiento. No. Pero volás lo que te digo. Tiene que haber tanga de la mala suerte para que haya tanga de la suerte. Y a veces adredes decís, hoy me pongo esta y bueno, me la juego. Sí, yo acepto que hay boxer, tipo que en su momento había un boxer que estaba, que ya no había, que esa noche me había, salí, me aburrí, lo volví a usar y no sé qué pasó. Está, este se usa los martes. Claro, claro. Pará, yo estoy en un punto medio entre la teoría de Mica y la teoría de Pato. O sea, sí tengo prendas de la suerte, como que, pa, capaz, no sé, con este pantalón posta, que siempre me llegan buenas noticias o me pasan cosas buenas o levanto o lo que fuera. Y por otro lado me pasa que siempre los viernes y los sábados, o sea, tengo como un par de tangas, como que te diga, no sé, cuatro o cinco tangas, que son las tangas para salir. Claro. No te uso la otra. ¿Entendés? ¿Por qué las elegís? Las elijo por cómo me quedan, a la cola. Ok. Las elijo porque no me marcan la ropa que tengo puesta. Yo te pregunto. Las elijo porque las combino con otras cositas. Ah, ok, hay varios factores por los cuales vos decidís usar esas tangas. No es solamente... Claro, pero no la uso los lunes. No, claro, la uso. No, tipo, si veo una que me gusta el jueves, no la uso porque la quiero usar el sábado o el domingo. Pará, yo te pregunto. El viernes o el sábado. ¿Alguna vez te pasó que te hizo una noche de mierda? ¿Dijiste nunca más me pongo esa tanga o este sutián? A mí me pasa, ¿entendés? No, agarro y digo vos. ¿Por qué tiene...? O sea, salí solamente tanga y sutián, ¿no? Salí con mil cosas. A veces salí. Este chico tiene un punto. Claro, para mí son las prendas. Me imagino igual las tangas de Mika peleando en el cajón, tipo, ¡Ah, vos sos la de la mala suerte! A mí solo puse a los viernes. Hoy te toca. Para igual yo estoy con Mika. Yo tengo una re linda y no la puedo usar más. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque tuve mala suerte, claro. Bueno, por eso. Yo no creo nada en eso, perdón. Esta que mostré recién, yo le dije que era simbólica. Sí. Ni en pedo me la pongo para ir al baile, ¿entendés? Porque sé que me va a dar mala suerte. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con esa tanga? No me acuerdo, pero la miré y no me gusta. Cada vez menos fundamentos. Cada vez menos fundamentos. Yo solo les quería preguntar si tenían ropa interior de la buena. Acá la bancan mucho a Mika en el chat. Yo igual que Cami, esta Cami las elijo porque son más lindas o me quedan mejor, no por suerte o no, pero Mika dice, confirmo, lo de la tanga me pasa lo mismo, tengo una de la suerte y la amo. Así que bancan, full tutoría. Ahí va, sí. Yo la única tanga que tengo que me gusta, la perdí. No está en mi poder. No. La tiene Sole Ramírez, no me la devuelve. No sé qué está pasando. ¿Prestás tus tangas? No, una vez me quedé dormida en su casa y la lavé, porque la quería usar el otro día. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y nunca me la devuelve la hija de puta. Así que Sole, es hora de devolverme mi tanga. Papá te hizo una tanga especial, porque tiene como la forma de una mariposa y es tipo un hilo bien finito. Ay, no, para mí esa es mi tanga de la suerte que le di la suerte a otra persona. Pará, ¿les puedo contar algo? Puede ser. Para mí, ubican que todas las tangas no tienen el mismo corte de cola. Claro. Ni de pepa, ni nada. Y el otro día, mi mamá está en Estados Unidos y ahora le digo, ma, ¿podés ir a comprarme estas tangas? No. Yo mandándole a mi madre qué tangas sí, qué tangas no. Entonces le pongo, esta sí. Esta sí. Esta no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el hilo no te hace buen culo. Y si pensabas que sí, te aviso que no. Pero no te marca la ropa. Esta sí le pongo. Para mí lo que pasa, no, también hay diferentes tipos de cuerpos. Me siento que hay hilos que hay gente que le cae increíble. Dejo diendo. Yo tengo la hipótesis que el hilo levanta cualquier cosa. A mí el hilo me encanta. Pero por ser hilo, no porque quede bien. Bueno, pero levanta cualquier cosa. Pero el hilo, a ver si es más de nudo, no puede estar. Claro. El hilo no es que queda bien o queda mal. El hilo ni se ve directamente. Es tipo, literalmente una parte de arriba y después como que, ups, desapareció. Claro. Vengan algunas. No, no, no. A mí está bárbaro el hilo. Sí, bueno. Mi hermana una vez me dijo, sí, es que yo no entiendo porque yo siento que hay bikinis que son más chicos que tipo, que se atastan. Viste como que también eso, vemos a todo el mundo en culo en la playa. Ah, ¿lo ves en bombachas de su tía? Tipo, como ropa indiretita. Ay, mal, boludo. Ay, pendejada. Y dice mi hermana, yo siento que tengo bikinis que son más chicos que se atastan a bombachas. ¿Entendés? Tipo, onda. Y te muestran bombachas y me vas a decir, oh, oh. Claro, porque tiene encaje y es negra. Claro, y en realidad en bikini me está viendo todo el culo capaz porque son dos tiras. No sé. Totalmente cierto y es algo que nunca la cabeza del humano creo que va a poder entender eso. Yo igual necesito que en el chat digan si están Team Abus con la tanga Hilo o Team Cami con la tanga más formita. Acá Caro pone opiniones heterosexuales. Claro, acá Caro pone ¿por qué no usamos solo de buena suerte? Claro. ¿Por qué no se puede tener todos los días buena suerte? Claro. O sea, si yo uso toda la tanga o todas las veces la tanga buena algún día me va a fallar y voy a dejar de creer en mi teoría. Entonces yo a la vez Cami le tengo que decir algo. Bójense de vos, dale. Cami, le tengo que decir algo a Cami, no sé cómo decirle esto. Le usé una tanga. Ay, me robaste una tanga. No, no, no. La única vez que tuvimos una noche que no estuvo muy bien yo tenía puesta una tanga mala. ¡Ay, fue tu culpa! Que yo me pusiera a llorar esa noche. Y cuando yo me vi la tanga dije, la tengo que tirar porque me sentí re culpable. ¿Y era esta? No, no, era otra. ¿Y tiraste una tanga? ¿Me cagaste la noche por tu tanga? No, no la tiré pero viste cuando decís por esto salió mal. No, no puedo creer lo que estás diciendo, Mika. Te juro, o sea, de verdad a nada pararme de irme. A nada. O sea, ¿qué? No tiene un calzoseño ni la palo. Aparte a la que le pasó algo malo fue a mí. ¿Entendés? O sea, a mí me pasó algo malo. Yo tenía mi tanga de la suerte puesta. Y me salió para el orto. Es tan ferible la suerte de la tanga. No, no, no. Chicos, es una teoría muy rara. Yo acepto que sí hay prendas que las cargué con que son más de la suerte que otras. No así los boxeos porque es lo que yo siempre uso lo mismo. Claro. Lo que pasa es que yo no puedo tener por ejemplo un top de la suerte porque me tengo que poner distintos tops, ¿entendés? Para ir al baile. Que sea algo que no se vea. Le podés dar connotación a algo que no tenga que cambiar tanto. ¿Cuánta vida útil tiene una tanga promedio? Depende si sos Mika o no. Depende, porque si la usas solo el sábado. Si sos Mika seguramente toda la vida. Para, depende si es de cocuero. En una de esas se te empieza a descascar. Depende de una persona así complejo como Mika. Depende de cuánta te las hincha la otra persona. Claro. Tengo una pregunta. ¿Se están alguna vez? ¿Usaste? ¿Usaste? No, no, no. Perdón, el viernes salí a bailar, a bailar, salí, fue un show de boxer, boxer de hombre. Sucio. ¿Está mal? ¿Cómo sucio? Cualquier cosa sucia está mal, negra. De verdad. ¿Cómo que un boxer y cómo que sucio? Necesitaba un yorkito cortito negro para tapar mis nalgas en un show y no tenía un yorkito negro y agarré uno de adentro de la ropa en calzón usado. ¿Está mal? ¿Les parece un asco? No tenía uno negro. ¿Qué olor a huevo, negra? O sea que, por suerte, no la olí, pero me dijeron que estaba sucia. Me está jodiendo. Está, y yo que me la saqué, o sea, tuve que fingir demencia. Sí, está. Además, depende si es del gimnasio o si es del día. ¿Cómo? Depende si es del gimnasio o si es del día. Andás a ver si fue... Si es del gimnasio, está húmedo. Mi fútbol 5 que tuve el otro día. Capaz que fue el fútbol 5 del viernes pasado. Andás a vomitar. No quise ni preguntar. Hablando de vomitar, está difícil. Volvió el olor. Yo digo de abrir esa puerta como para que vencine un poco. Debe ser el calzón ese que usó la negra que te quedó el olor en el cuerpo. Me quedé impregnado en el olor a culo. Bárbaro. Acá ponen ¿Y no podés usar un collar pulsera de la suerte? Pero ustedes no entienden. Uno no elige la cábala que tiene. La cábala llega porque el universo te la da. Yo qué sé. Ay, porque el universo te la da. Es tipo una señal del destino. El viaje flashero de Mika. Todos los lunes. Puedes saber quién te adjudicó la tanga a la suerte. Si fue un hecho o algo. Pero por eso yo dije, o sea, yo cuando tenía 20 que empezó a salir me empecé a comprar tangas y en un momento una me dio suerte una noche. Dije, la voy a usar de nuevo pero fue como por casualidad. A la tercera noche dije, no, no puedo usarla de nuevo porque ya la usé tres veces. Dije, apa, si la usé tres veces y siempre me fue bien es la tanga a la suerte. Pero o sea, no es que tengo una, tengo varias. Yo me compro tres y digo, esta tiene pinta de la suerte. Y bueno, es así. Yo estoy cambiando mis tangas en este momento. Bastante toca suerte estoy teniendo. Quiero decirles una cosa. Una vez me regalaba una tanga que tenía caramelos. ¿Vieron las que se venden en los sex shops? ¿Caramelos? Sí. Ah, como las pinceras. Comestibles. Claro, pero para mí, ahí va, comestibles. No, nunca la usé. Medio cosa. La regalé. No, la regalé. Pa, ocho años después usá los caramelos. Nunca usé una tanga con caramelos. No, nunca usé eso. Bueno, no les gustó a mí. Sí, muy bueno, muy bueno. Fue un poco flashero igual. Raro. Se abrió un gran debate. Raro lo traje de hoy, pero nos encanta que vengas, Mica. Gracias por esto. Yo lo valido. Que vuelvan las micinoticias. A mí no me cuesta es que nada, que es eso, que no tengo tanga diferente. Tanga, no tengo tanga. Ni una de hilo. No tengo tanga, punto. Podría tener igual tanga, yo que sé, hay tangas para todo tipo de cuerpo, pero no tengo tanga. No, te ocurre, no tengo, no tengo, no tengo. Quiero validar mi hipótesis con Santi y con Nico de que el hilo en tanga. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el hipótesis? ¿Cuál es la pregunta? El hilo dental levanta cuidado. Avísenme ahora, porque mi vieja todavía no fue a comprar. Hay cosas que no se levantan con nada. Ay, cabrón, está rajaca. ¿Quién te pensaste que son? Yo quería agregar, en base a lo que dijo Mica de lo de la tanga, que yo por mi parte no tengo nada de la suerte sino que tengo el cajón prohibido. ¿Qué es el cajón prohibido? Esto es peor. Ay, qué miedo. Cada vez más turbio. ¿Cómo? ¿Un cajón prohibido? Estos son los perfumes, las remeras y los calzoncillos barra medias que son los que son para la noche y sabés que si te ponés eso detonás. Lo reservado. Y es lo mismo. No es una turma, pero es el cajón. Es el cajón prohibido. Entonces apoyás mi teoría. Es real. Soy tu novia, yo llego a ser Julia. Y vos te usás el cajón prohibido. Mientras yo me quedé viendo una peli con las chichis. Está polémico. Si vos vieras lo que tengo de lugar en el ropero en la casa de Julia, te matás. Tengo un cajón literal. ¿Y es ese? No, no, no es ese. Yo acepto que no tengo, yo perfumes uso uno. Boxers uso todos los mismos. O sea, viste, como que para lo loco y nada más que soy, en realidad soy bastante... Clásico. Sí, estable en ese sentido de cosas. Tipo, perfumes, ¿saben por qué? Porque siento que hay gente que usa perfumes tipo de noche y es verdad que hay unos perfumes que son como más picantes que como para el día, para mí me muestra que mi ropa tengo todo el mismo olor. ¿Entiendes? Está bien. O sea, como que... No sé, entiendo esto de las cosas de la suerte, pero no aplico ninguna, creo. Yo los casosillo hasta que no tienes cuatro agujeros no sé dejo usar. No. ¿Y no hay uno de la suerte o de la suerte? No, no. Están los prolijos y los no prolijos. ¿Sabes con un calzón roto al baile, por ejemplo, si tienes uno? Es que no voy a bailar, pero no. Dale, el otro día fuiste a bailar. Te vas a ver con alguien, ¿sabés que te vas a ver con alguien? Bueno, no, que no tenga agujeros, pero digo, hay un montón que tiene agujeros que se siguen usando. Claro, para el gym. Claro, siempre se le ha encontrado una utilidad. Sí, yo también. No te tiro un calzón, yo ni a palo. Pá, ¿sabes cómo te los tiro todos? Que no me ocupe lugar en el cajón de medias y calzones porque... Siento que es más del hombre igual eso de usar los calzoncillos. ¿Cuántos pares de calzones tienen? ¿Usables? ¿Sin agujeros? Todos. Tres. Debo tener como... ¿Sin agujeros? 15. Capaz que... Seis. ¿Y con agujeros? Y tres más, capaz. Quizá para rastroso. Para eso. ¿En este momento tu calzoncillos tenía agujeros, por ejemplo? No, no, no. A ver, ¿va? Ya sabemos qué regalarte para tu cumple. Yo tengo que tener como 25 calzoncillos. Ah, bueno. O 20. ¿Viste esos calzoncillos que vienen, no sé, con un perfume o con... De eso, tipo... No me importa la marca, nada. Uso todo, lo que venga. Es re importante la marca, para mí en el... ¿Estás bien? No, para mí lo que pasa es... No, para mí es... Ay, no sé. Sobre todo en el hombre es más importante la marca. No sé si la marca... No, a mí la marca no me importa, pero me importa que no sea como ese calzón holgado. La consistencia del calzón. Me gusta que esté todo bien como en su lugar. ¿Boxer? No sé mucho la terminología. Claro, un boxer, pero tipo, bueno, tal. Está el de microfibra, que son como los apretaditos, esos tipos de afilas así. Después está el tipo el algodón, tipo estos. Te puedo... Ese es el que hay que usar. No me gusta. Ese es el que hay que usar. Colgando no me gusta. No, no queda colgando. Pero a vos te quedas al cuerpo. No me ponche. Mostrá, Pat. Pará, se te va a... Mostrá el culo. Si recién mostró una tanga acá a mí, no pasa nada. Ese es el que hay que usar. Ese me gusta. Ese es el que hay que usar. Ese es el que hay que usar. Sí al largo, sí a la marca, sí al modelo. Perfecto. ¿Te diste cuenta de si te diste? Sí al color. Sí. Te chupó un huevo. Me chupó un huevo. Me encanta, amigo. Y sí, querían haber un culo. Yo quiero saber la respuesta. No, buen punto. Yo quiero saber la opinión de los otros hombres que hay en esta mesa. De la tanga ahí. Ay, ay, ay. Yo también me estás a salir vivo en serio. Rufino está como loco. A mí me importa más saber tanganilo, sí o tanganilo, no. A ver, para ver. Para mí no. Yo tengo 10 boxers, ponele. Hacés una encuesta. Pero tengo 4 o 5 que están... Claro. Y que sé que... Yo que laburo mucho agachado, tipo de técnico, sé que con algunos se me ve el culo. Ah, claro. Y con lo que son... Hay uno que me... Si hay alguien al que le vi el culo en esta vida es el Nico Belloso. Y bueno, eso quiere decir que es un buen técnico. Nico, es re importante. Es un técnico que labura mucho. Si sabés que se te ve el culo, es re importante saber que se te ve el culo. Sí, pasa que no lo controlo porque tengo mucho culo, bludas. Me encantaría, pero a veces no consigo ni talle boxer, que me cape, ¿entendés? Claro. Pero está, esa es mi... Y con respecto al hilo, no me gusta mucho el hilo. Me gusta más, pero cuanto más chiquita, la tanga mejor. Ok. Mirá, claro. Pero no, el hilo así, literalmente no. No, no, yo no es que me guste. Digo que el hilo levanta más. No quiero estar. Pero levanta si te quedas bien, boludo. Si te queda horrible, no levanta una mierda. Pero ¿cómo te puede quedar mal un hilo? Ay, Augusto, obvio que te puede quedar mal un hilo. Obvio que sí. ¿Por qué? Pero pará, ¿qué es que te quede bien? Y como acá está... Que te haga linda cola, te acompaña más la cola, boluda. Capaz que te encanta cómo te queda y está perfecto. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero yo, por ejemplo, en una generalidad banco el boxer, pero acepto que hay hombres que el tipo, que el slip le queda bien. Pero el slip me hace acordar a mi padre, boludo. Es una delgada línea, pero hay... ¿El slip cuál es? ¿El que no tiene piernitas? ¿El slip? No me hagas quedarme de nuevo en boxer para montarse como es un slip. No te creas que no sabés. Es como las bombachas. Es como las bombachas. Es pila de nuevo. Es tipo... Me da niño. No te creo que no sabés lo que es una slip, dale. Nunca usé una slip. Está, pero podés saber lo que es. Es como la zunga. Claro, no es la zunga. Dicen que para hacer deporte es lo más cómodo. ¿El hip? Sí. Dicen, ¿no? Un amigo te contó. Bueno. No, no, apuesta, apuesta. Es verdad. Y después, por ejemplo, los de microfibra, que son bien, que los niños de tela les acabo de mostrar. Pero los microfibra son como esa tipo, el cosito finito. Para hacer deporte sirve más lo de microfibra y todo, porque también queda como todo más apretado. Ese es como el aprili. Ese es el que me gusta a mí. El de microfibra como el que tenés vos, pero de microfibra. Claro. O sea, en forma, Que se pueda tantear bien todo. No me apretas y vos miras que nunca vi. Perdón. Lili. Claro. ¿Qué? A mí me pasó que compré por equivocación una vez. Me fui a comprar los soncillos y sin querer me compré slip y tipo y tal. ¿Qué distraída? No, no, en serio, en serio, en serio. Y tipo, no siento que me quede sexy en el slip, ¿entendés? Entonces tipo, era horrible porque me agarrabas entre semana y entre semana estaba de slip y claro, pero porque me... Salen huevos, la boca en serio salen huevos. Yo si estoy de novia, no, pero si no estoy de novia y me voy a ver casualmente con alguien que me gusta, que me interesa, no sé qué, y no tengo puesto una bombacha que me guste, voy o en ese momento a comprarme una si no estoy cerca de mi casa o me voy a mi casa a cambiarme bombacha. 100%. Obvio que sí. 100%. Yo lo que digo es que después de la noche para mí siempre hay que tener una bombacha en la cartera porque todo bien con ponerte la bombacha linda. Salgo con toallitas húmedas. Está todo bien con salir con ponerte la bombacha linda a las 12 de la noche pero son las 6 de la mañana y está todo palometeado. Sí. Y yo, perdón, pero tengo que decir, llévate o toallitas higiénicas como Camila que igualmente, o sea, la burba respira y deja sus ruidos. Chicos, este es mi kit sexo. Así le llamaba yo. No quiero mostrar marcas pero estos son toallitas, esto es un antibacterial y la tanga. Un kit sexo me mabe. Está muy bien. ¿Esto lo llevas a una cartera? Sí. Está bárbaro. Cuidado, no toques mucho que el kit sexo... Ah, el masculino... Pará, pero el masculino lo tengo en la billetera, en la cartera y en la mochila. Está bárbaro lo que tengan esto. Esto es lo que tienen que tener todas las chicas en la cartera. Sí, el kit sexo. Pará, y los hombres que tendrían que tener. No sé, hacete cargo. Forro seguro. Hacete cargo vos. Forro seguro. Decino vos que llevarías. Y de última, no tenés que tener agujeros, eso tampoco. Eso, mínimo. Pará, ¿podés tirar los que tienen agujeros? Te regalamos un par posta como bienvenida. ¿Vos sabés que nunca en mi vida compré calzoncillos? ¿Y quién te compra los calzones? ¿Sabés qué? Estaba pensando en eso, ¿no? A ver si había comprado. En cierto, el nombre de hombre heterosexual es el nombre de los calzoncillos. El regalo de Navidad de mi abuela es el calzoncillos. Te banco, te banco. El regalo de Navidad de mi abuela eran calzoncillos. Me re importan los calzoncillos. Yo también. Y los últimos que compré los compré en el disco. En un disco de, creo que... Perdón. De Pirápolis. Calzoncillos. ¿Uso estos calzoncillos? Nivel tengo, debo tener 20 calzoncillos de estos. Pero tengo una pregunta. Y medias también, lo mismo. Me gusta tener mucha ropa interior. Muchos calzoncillos y muchas medias. Se puede venir un apocalipsis zombie o no puedo haber lavado ropa. O sea, no sé, llueve por 15 días y yo estoy tranquilo. Yo también. ¿Se entiende? Tengo una pregunta. ¿Vos qué te importan los calzoncillos? Si vos estás en una noche y pintó algo con alguien y tenés uno feo que no te gusta o está roto. No hay chance. No hay chance. No, yo no los tengo. ¿Te chupo un huevo? Si miras con alguien en la noche, ni se va a dar cuenta. Para mí es eso. También hay veces que no se dan cuenta. Yo sí me doy cuenta. Estoy de acuerdo con Abus. Boludo, vas a estar en un estado. Los calzoncillos casi siempre se rompen como en el Nicúni Güe. Sí, en el Nicúni Güe. En el Nicúni Güe. Un lugar donde uno frecuenta. Pero siempre es con esos calzoncillos de esa tela peorra. Por eso hay que tenerlos en microfibra que no se rompen. Pará, pará, pará. No hay que el Nicúni Güe transparentoso. Que parece un papel de calzoncillos. Ya sabés que en dos días se rompe. Claro, en Nicúni Güe es peligroso. Que lo mirás así y se trasluce. No, no. Que cuando te acostás a ver la tele en el día y abrís la pierna se te nota todo el tiraje. No, no. La coche a mi madre. No soporto a esa gente con la que, ay, qué casualidad, de repente está desnuda. No. Todo a su debido momento. Armame el clima, claro. Claro. No es tipo, ay, entré al cuarto, ay, me desnudé. No. O sea, si tu elección de ropa interior es una poronga, prefiero toda la vida que hagas eso. No, pero me sorprendés. Sí. Y bueno, pero peor va a ser sorprenderte con un calzoncillo agujereado. Me mato. No, es que todo está mal. No, yo prefiero que me lo blanquees. Paja, jaja, mirá que pelotudo que soy, tengo un calzón agujereado que peles de una. Ni pedo, mija. Sí, vos lo hacés gracioso. Ganame con la gracia. Si alguna de ustedes me dice que les influye en algo a la hora del sexo, que la persona... Me la baja. Si te pega a flor, no, 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 no. Va, la verdad es que si me remontra cogió. Pero, ah, tiene el calzoncillo rato. No recogió. No, blaba. O sea, es indiferente. Pero la flor recogía tiene la pega después. Y bueno, pero te olvidaste el casoncillo. Claro, te salió. Yo saliendo del encuentro, pachichi, no saben. Tenía agujeros en los calzones, pero me dio vueltas como una película. pero sí, va a ser eso. La pasada de pilla va a ser eso. Y además, posta, si el agujero es el Nikuni We, no te vas a dar cuenta. Porque no metés la mano para el Nikuni We. En todo caso, tocas arriba. No puede haber, tipo, un agujero, tipo la pierna o arriba de la chota o en la nalga. Se te paraba y se te hacía el agujero. Claro, o en la nalga porque se ve. Pero si está en el Nikuni We, que es donde se rompen, la realidad es que no se notan. El agujero es ahí, no hay de otro lado. Claro, exacto. No, a veces en el elástico de arriba se rompen. Bueno, ahí sí, el elástico de arriba se rompen. Ahí me da un poco de pena. Claro, ahí ponen para el gimnasio. Tipo, please, sacate el calzón. Están poniendo, se destapó Agustín. Amamos. Tengo algo para mostrar muy rapidito. Dale, mostrá. Mandaron en el chat, no sé, querían que... ¿Cómo se llama eso? ¿Suspensor, ¿no? ¿Qué te gusta? A ver, de todos esos. Esa ayuda... ¿Qué prefieren? ¿Algo de eso? No, 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 roto, 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 roto. O sea, toda la vida. Está bien. No, prefiero nada. Bueno, ¿viste que hay hilo de hombre? El negro de la punta abajo, de la punta derecha. Está bueno, el de que es musculosa está bueno. No sé si me gusta el hilo en el hombre, perdón. No, el hilo no. Y después, allá arriba, ¿viste la tercera foto? Sí, sí. Es un shockstrap. ¿Eh? Claro, tiene tipo el culo abierto. ¿Qué es eso? Es un shockstrap que es los que tienen culo abierto, tipo onda. Tipo, te agarra así y te deja tipo el hilo acá. Ahí va. Mirá vos. ¿Entendés? Tipo, tarlas de una gita y la raya al aire. Claro, te bajás los pantalones y te haces caca, moned. Muy bueno. Y sí, para hacer caca es práctico. Pero después te queda un poco... Te queda un poco palomen. Quiere que le ponga música para que baila hasta abajo la bebé. Distraigamos, no sé un poco. ¿En qué estábamos? Ay, la puta manita. bueno, a mí no, no, yo realmente banco el boxer y banco el boxer que sí, común y corriente. No el que queda todo flojo y no el que... Así, no. ¿Sabes algo que me repasa siempre con las tangas que me gustan? Se me manchan, tipo, ubican, bueno, no sé si ubican, pero en la parte como de abajo, o sea, en la que va bien en la vulva, como que tiene como una sobretelita. Sí. Y siempre me pasa que se me sale tipo manchada de aguajane la tanga de mierda. Ah, sí, pero eso es por los fluidos. Pero en esa parte, no, pero es tipo, dale, o sea, ¿qué me tengo que cambiar la tanga de acá tres horas? Sí, eso es muy normal, a mí también me pasa. Sí, obvio, a todo el mundo le pasa, pero es tipo, era mi tanga favorita, yo la tengo manchada. No sé qué onda con los fluidos vaginales. Ah, sí, yo sé. Yo menos. A los hombres le pasa también. Y yo menos todavía. De esta mesa, el que no tiene ni idea, si ustedes no saben en primera línea, después no sabe Aui. Pero siento que es algo que nunca nos enseñaron, tipo, que venga Vale Ramos a explicarme qué son esas, por qué las bombachas tienen. Yo le deseo suerte a los productores y a la editora de este programa porque va a tener que cortarlo entero. Pero hay 16 clips hasta el momento. O uno muy, muy bueno. Pero bueno, venimos, hablando esto un poco, ¿cómo venimos alineándonos con los clips? Estoy muy contento que estamos todos con la misma clip. La que no está contenta es Leti. No, nos banca. Igual, ¿saben qué? Ah, eso iba a decirlo y le iba a decir. Al otro día Leti subió a su historia el programa que más me gusta editar. Y eran los pibardos. Y yo dije, no, no puede ser, no empieces una guerra porque si no vamos a tener que verlo. Vamos a tener que verlo todo para que nos quede a nosotros. Así que Leti vas a empezar una guerra. Como la mía con Auch. ¿Por qué? ¿Cuál guerra tienen ustedes? Hay una guerra. Una guerra, nunca empezó. No le dan ni para empezar. Mirá que vos mucho crossfit, mucho crossfit, pero yo martes y viernes boxeo. No te puedo tomar el ensino con esa campera, apuesto. Ahí Carolina en el chat pone hay que regular el pH por lo de la tanga. ¿Y cómo lo regulo? No sé, chicas. Vuelvo de aquí lo mismo. Yo no tengo que verlo. Vamos neutro. Escucha, atrás jabón. ¿Qué hijo de vos? Sí, debe ser por el jabón especial. Igual hay jabones especiales. Hay jabones especiales. Obvio. Yo me enteré hace muy tarde. Obvio, yo uso uno de tapa violeta que es para ese lugar, no me lavo las alas con el mismo. Yo hace muy poquito empecé a hacer eso, sí. Y aparte es como que me siento más protegida. Se va agachada. Se va agachada. ¿Qué es Mika? ¿Por qué no se comporta como una persona? No, no, se me cae esto. Gracias por el espacio. No, gracias a vos. Gracias a vos. Que voy a la Mickey Noticias, por favor. Te queremos, Mickey. Bueno y traje, terminó en... no, no, Terminé en boxe en un momento. No, no, ¿Te das cuenta de que te pusiste en culo y las views subieron, ¿no? Sí. Bueno, está. Bueno, ponete en culo, pero antes, o sea, decí que te vas a poner en culo si se suscriben, si le dan like y si activan la campanita. Ahí va, ahí va. Sigan todo eso, vamos, 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 suscriptores, gente. Queremos suscriptores. ¿Por qué, Dani? Vení, 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 vení. Vení. ¿Por qué estás tan linda? Viste, yo le dije lo mismo, pensé que había ido a la peluquería, pero está de pelo suelto. Fue, Sí, te hiciste algo. Fue a la peluquería. No, pero te teniste. No, te hiciste algo, te hiciste algo. ¿Y si no la pusiste hoy? Es verdad, está muy linda. Te haría fallida. si la pusiste hoy, todavía tendría que venir despeinada. Al contrario. No sabemos qué pasó, pero que nos cuente la receta. Muy linda la de hoy. Bueno, acá nos ponen la puta madre, los amos les juró, ay, nosotros también los amamos. Pensé que solo a mí me pasaban esas cosas, mirá. Muy bien, ¿qué le hice ahí? Bueno, está muy bien, está muy bien, muy divertido toda la charleta de hoy, la verdad. Qué mundo el ropa interior. Posta, hay todo un mundo, hay todo un mundo que un poco desconocemos y también pasa mucho eso, tipo, hay pila de gente que como que nunca elige la ropa interior, no tengo un criterio. Tengo pila de amigas que no tienen criterio, es tipo, está así, me regalaron este o me gané este paquete por el comprar 5 mil pesos de no sé dónde, cosas así. Es tipo, para mí una vez que lo descubrís, es como, pasás a ser muy selectivo. Sí, bueno, yo tenía una compañía de clase que solo usaba ropa interior blanca, tenía medias, canonsillo, medias, no, medias, bombachas, si tú tienes, solo blanco, toda su ropa interior era blanca. Debo decir, creo que tenía tipo una negra y uno, por si algún día justo tenía que ponerse algo, pero tipo, solo blanco. What? Sí, debo decir que yo cuando era virgen, todavía, tenía la teoría de que quedaba más lindo usar ropa interior blanca, tipo, su tien y bombacha blanca, tanga blanca. Por la pureza. Como que me daba pura. Oh my fucking God, mátenme. Qué mal estaba esa cabecita. Sí, Me daba como que era pura. No, no, no. Para el tema de las medias. ¿Qué hizo los agujeros? Sí, con agujeros, por favor, intentemos que no. Igual prefiero medias con agujeros que calzones con agujeros. Sí, sí, sí. No tengan ropa interior con agujeros, si tienen la posibilidad de hacerlo. Ah, no tengo la posibilidad. Tenés la posibilidad, vale, yo te compro. No, y las medias también. Por tu bien. Yo las medias, lo que pasa es que me gusta usar, o sea, me las cambio todos los días, y todo así. ¿Yo también utilizás medias? Y no tengo criterio con las medias. ¿Cómo es medias de gym? De gym. Ah, de gym. O sea, ¿cómo que las reutilizas? Claro, no es que me pongo un par de medias, y después las pongo en el lavarropa. No, negra, qué olor a pata, qué hija de puta. Pero solamente para el gym. Comparto con la negra, yo me pongo talco antes de irme al gimnasio, y las medias me quedan con el talco. Bueno, yo ni eso. Pero, no, ni un pedo, o sea, las uso y las meto dentro del champión del gimnasio, y toda esa semana las uso. No, toda la semana las uso. Pero si dos días, o sea, son medias gruesitas, que aguantan, no son las finitas esas que se te rompen en un segundo. Te banco medias. No puedo reutilizar medias, o sea, lo he hecho, pero tipo, les juro que no sé, desde los, tengo 26, desde los 15, por lo menos, 14, que no reutilizo medias. Las re reutilizó. Me pongo una medias por, es más, hay días que uso más de un par de medias y todo. Bueno, eso sí. Si te sudo mucho, sí. No sé, no, no, no me sudan, o sea, no me sudan ni tengo olor, pero no sé, me levanté, me levanté, me bañé y no sé, vine acá, y usé un par de medias y en la noche salgo, y por más que las medias las usé un ratito. Ah, bueno, eso sí. Me pongo otras medias. No, pero también ponen, tienen medias como para salir, medias como para. Las medias las tengo, porque tengo, lo que pasa es que yo tengo tres tipos de medias. Tengo, estas. Te voy a pelar todo. Tengo estas, pero para explicar, las que son tipo de linea de ballet. Sí, sí. Las que tipo, las medias que se te ve el tobillo. Después tengo los soquetes, que son las que van hasta el tobillo. Sí. Y después tengo las medias largas. Claro. Para el invierno. ¿Entendés? Sí. Igual, debo decir que yo te compartimos criterio en todo. Ay, te amo. ¿Viste? Cami y yo teníamos una muy buena pareja. Sí. Vamos en un juego. A mí me encantan tus calzones. Pero para, no tengo medias tipo de esas que digo, son lindas. No, no, yo como lindas, todas blancas, grises o negras. Si voy a tener un encuentro con alguien, lo primero que hago es sacarme las medias a la mía. ¿Qué medias tiene la negra? O sea, ¿qué tipo de media y qué color? ¿En este momento? Sí, con los días, obviamente. Tengo que adivinar. Ahora, para mí tiene algo tipo con algún show. Sí, con una tramita. A mí no tengo medias. ¿Y por qué está un poco jugando conmigo? No, no, no digas. Yo ya la mostré. ¿qué color tengo de medias? No la muestres. Yo tengo unas muy buenas. ¿Qué hago? Aude tiene unas medias. Rotas. Supongo que. ¿A quién? ¿Qué Aus? Aus Morse. La negra debe tener tipo unos soquetes beige. Para mí tienen tramita. Tipo algo trama, algo escrito, algo, algo. Sí, soquetes, pero negros. A ver. ¿Les muestro? Sí. Pasa que tengo unas botitas y no sé si voy a mostrarles, pero son tipo así. Soquetes blancos. No son tan soquetes igual. Pero tienen trama, yo dije. Soquete. Tienen la marca ahí arriba. Ah. Ok. Porque son de marca. No, tengo un montón de medias que me habían dado de caje y me siguen durando. Obvio. Bien. ¿Vos lo enfocaste aquí? ¿No enfocó? Yo le enfocé. Quiero saber. No, ¿vos este tramita? Que tiene una trama. ¿Pero tiene trama o no? ¿Trama vendría a ser como un diseño arriba? No, no tiene. como moldeadito. Eran media blancas. Eran media blancas. Sí, no importa. Soquetes blancos. ¿Vos? Ya demostró. Yo ya mostré. no las vi. ¿Vos? Tengo las velenas blancas. Para mí negras, soquetes negros. No, Cami tiene unas medias larguitas. Tiene unas medias larguitas con dibujitos. Tiene unas rojas rotas. Blancas. Blancas y... No sé. No tiene medias tradicionales, seguro. Tiene unas medias raras. No es la típica media, media. Yo creo que es que tiene dibujitos. No, pero es la de... ¿Cómo se llama el material? Como una media cancártesis. ¿No de algodón? Sí, ¿No de algodón? No de algodón. No, para mí es algodón. Para mí Cami suele usar medias de algodón. Igual que yo. Después te dejamos el mismo criterio. A ver. No sé si están preparados para esto. A ver. Ah, mirá. Gané. Largas y con trama. Y dicen Ohana. Y son de Stitch. Ohana sin el que está medias. Ohana significa para mí. Gané. Ay, creo que soy buenísimo en este juego de las medias. ¿Y vos son? Las medias rotas. Las abinarias. Agujereadas. Son. Compartís el mismo criterio que él, dijiste. Ni en pedo, ni en pedo. No, no dije eso. Ah, yo pensé que sí, de calzones, de calzones. Dije que tenía 10 y que tenía 4 que estaban bien. Él tiene todos agujereados. Medias me gustan. Las medias. De ser largas y negras. Para mí tienen, no, para mí tienen dibujo. Sí, dibujo. Dibujo. Para mí tienen, son de gamer. No, no. De gamer. De gamer. No sé si de gamer, pero. Que pele. A ver. Que pele. Pie. Sí, no, no. A ver la cámara. Qué random. Qué random todo. A ver. Ay, largas y con dibujo también. Yo dije. Mirá las. Largas y trama. Muy bien. Mirá que cancheras, boludo. Las banco. Me hubiese imaginado tus medias. Además como medio 3D. Nicotía, toda la pinta usar buenas medias. Son como medio 3D, no, son medio falopas. Re falopas. Tenés toda la pinta usar buenas medias. Tengo unas con chalas que las amo, pero no las puedo usar mucho porque quedo con una plancha. La chala, la típica hoja de marihuana. Tengo como la plancha. Después, Aú, para mí tiene soquetes. Grises con agujeros. No le van a enfocar nunca en la puta vida. Grises con agujeros. ¡No tiene medias! Tengo medias. ¿Qué es lo que tiene medias? Puta madre. Medias de bondi, esa tipo a divos. A divos. Para mí tiene dos medias distintas. en casa tengo lleno de eso. Y agujereadas. Dos medias de distinto par, agujereadas tenés. Sí, sí, sí. no, Agujereadas capaz que sí, no sé. Pará, no. Tiene el mismo par. Deben ser tipo soquetes al tobillo. tipo las usamos para el colegio. No, para mí deben ser al tobillo y con rayitas. ¿Por qué Mica se sentó en un lugar estratégicamente para verse? Con rayitas, para mí con rayitas y alto hilo. Tipo, no sé. Para mí son medio larguitas y bastante incogibles. Quiero verlas ya. ¿Vos? Para mí grises y con distinto par, pero grises y agujereadas. Pará. Medias largas, tipo de fútbol. sí. Pará, pero las que tienen como la planta diferente a la planta. Sí, 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 sí. Qué es más abrigada, la planta. La más incogible de todas. Acá, si la tenés puesta, mostrala, por favor. Azules o verdes. Caro, te amo, te amo. Caro dice que tiene antideslizantes. A ver, ¿en serio? No, es una pro. No, ni en pedo tiene medias antideslizantes. ¿De fútbol o de un hijo conmigo? No, sí, sí, sí. Qué hijo de puta. De fútbol. ¿Saben lo que pasa? Cero combinables. ¿Y saben lo que pasa? Yo para mí esas medias no existen, ¿entendés? No las manejé como opción en mi mente. Claro, porque son de Virgo. Claro, y de Pibardo, en mi mente. Bueno, de jugadores de deporte. Son de Virgo que no las puse todavía. En mi defensa estuve con fiebre todo el fin de semana, necesitaba unas medias largas y estaba bueno. No las puse. ¿Te llego a ver otro día que no estés con fiebre con esas medias? Obvio que lo vamos a ver otro día con esas medias. No se escapa que sí. Un día se va a agachar, se le va a ver la raya, se le va a ver el calzón y va a tener un ojero en el culo. Bueno, pero ahí ya estaríamos viendo el Nikuni Way, no sé si, 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 si queremos llegar a este punto. Claro. Ay, no, la puta madre, la teoría de las medias, ¿no? Qué falopas. Bueno, bien, me gusta ver la teoría de las medias. Ah, estoy para que plantemos el tema del día, ¿qué dicen? Dale. Vamos entonces a meternos con este tema que está muy bueno porque puede disparar para varios lados. Los invitamos a que nos manden sus audios, también contando una llamada o una noticia que amaría recibir o que alguna vez recibiste y te cambió por alguna razón. También podés decir quién te llamó, de quién recibiste la llamada, si fue una jefa, si fue un examor, si fue una abuela, quién fue. Capaz fue alguien para decirte, gracias, me cambiaste la vida. Capaz fue alguien para pegarte una patada en el orto. Capaz fue una llamada triste. ¿Puede ser un comunicado cara a cara o tiene que ser llamada? O sea, la consigna dice, una noticia, llamado, mensaje, que amarías recibir o recibiste. Puede ser cargada. O sea, puede ser una noticia face to face. Sí. No te puede ser llamado. No. Bueno. No. Ah, lo que quieran, total programa este lo hacen ustedes, así que manden sus audios al 092-009-020, contando una de estas experiencias. ¿Que amarían recibir o que alguna vez han recibido? Bueno. Arranco si quieren. Vale. La noticia más linda que recibí este año, perdón, el año pasado. Ay, ya sé qué vas a decir. Sí. Fue que me enteré que mi hermano estaba esperando un baby y que iba a ser tía, que era algo que requería experimentar. Hacía muchos años que venía diciendo que quería ser tía, que quería ser tía, que quería ser tía. Y fue re lindo como lo contó, porque estábamos cenando en lo de mi mamá con Nacho y no me acuerdo si estaba mi abuela también. Y mi hermano dijo, bueno, mi pareja les quiere contar algo. Y todos ahí empezamos a hacer como, qué raro, ¿qué nos querrá contar? Y nos mostró una foto y no quedaba muy claro que parecía esa foto, parecía algo medio borroneado, no quedaba claro. Era con el celular, o sea, nos mostró el celular, una foto y tipo, ¿qué mierda es eso que nos está mostrando? No entendíamos. Y la noticia era una ecografía en donde se veía, el bebé, y así nos entendíamos que mi hermano iba a tener. Qué lindas noticias eso. Y fue la noticia más linda que recibí el año pasado. Y que me alegró el año, el corazón y los días. Por lo general esas noticias de que se agranda la familia, o que alguien está embarazado, o lo que sea, son re lindas de recibir. Bueno, ¿a vos te pasó? A mí me pasó con una prima o algo. Me pasó con un amigo, que estaba como el primer amigo que tuvo un hijo, y también fue medio así. Me mandó una foto de una ecografía y fue un viaje. Ah, porque no te imaginás que te va a mostrar. No entendés. O sea, a ver, no era algo que digas, no me lo esperaba. ¿Te lo esperaba? O sea, sí. No era que me lo esperaba, pero digo, podía suceder. No era imprevisto. Fue algo como, bueno, fue algo de gente que como estaba en esa búsqueda, digamos. Yo no lo sabía, pero digo, si me decían nada que estaban buscando, no me parecía raro. Claro. No, en mi caso, ni en pedo sabíamos si estaban o no buscando. Fue como una noticia totalmente inesperada. O sea, nunca nos hubiésemos imaginado. Entonces, en ese sentido, fue re lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, si es deseado, así como esperado, planeado, lo que sea, está de más. Obvio. wow. Aparte, es el primer bebé de la familia. O sea, la persona más joven de mi familia es mi prima que tiene 25 años. ¿Entienden? O sea, fue tipo, wow. O sea, tremendo cambio. Así que, nada, estoy muy contenta. Y no lo conté nunca. A mí me hace que esos mensajes se vean como medio así, medio como de la nada. Sí. Yo me acuerdo que estaba con este amigo, estaba, estábamos en el auto, me acuerdo, y de la nada me dice, no, sí, porque estaba aquella, no sé qué, tipo, sí, sí, porque está embarazada. Qué duro así. Tienes. De otro. Digo, ¿eh? Como que en el momento, viste, como que, ah, sí, seguimos al Charlie, y en el momento como que recapacité. Claro. Pará, que no estoy hablando. Claro. Ahí queda el orto, imagínate. Pero fue por gusto que te lo dices, así como al pasar para ver cómo. Pero además estábamos justo en el auto, solo, los dos mano a mano, y me la tiró así como, como que viste, que decís, pá. Qué momento. Otra noticia lindas también que he recibido, porque sé que es un momento muy de felicidad para la gente, es la noticia de que un amigo tuyo se va a casar. Y varias de mis amigas que se han casado hace poquito, que se están por casar, claro, te hacen como, no sé, dicen, eh, el jueves nos juntamos, como que le ponen como mucha presión a la juntada, entonces tipo siempre es como, uy, contarán algo, tipo, ya ha pasado anteriormente, entonces como que. Se viene un anuncio. Se viene un anuncio, tipo, y como que tratan de disimularlo lo más que pueden, para que no sea muy obvio, pero no te querés perder nunca la juntada, por la duda de que sea una noticia de esas. Sí, sí. Y de la nada estamos hablando, y aparece una con la corona de, tipo, de novia, y es como, ay, qué lindo, o sea, es como un momento, no sé, como en grupo, ¿no? Por las felicidades de tu amigo y de su pareja, pero también como, qué lindo momento que vamos a vivir como un grupo de amigos. A nosotros nos pasó, de mi grupo de amigos de toda la vida, que una de mis amigas es mamá, y fue re deseoso porque, tipo, sabían poner la mitad del grupo sabido, mi grupo se vivía en, o sea, somos un grupo mixto, y sabían, tipo, las nenas del grupo, sabía yo, pero me había, tipo, tres, cuatro de mis amigas que no sabían. Entonces hicimos una comida, porque justo una sabía mudado, fue como una, tipo, estuve más la noche porque, tipo, fuimos a la casa de una amiga que se compró un apartamento con el novio, tipo, ya de por si era, tipo, la casa que se compró una amiga, o sea, un flash. No sé, que nos juntamos, y fue re deseoso porque, tipo, tal, terminamos de comer, no sé qué, y como que mi amiga no contaba. Y yo, tipo, había firmado para mudarme, o sea, tipo, fue el año pasado. Y me acuerdo que a la vez dije, vamos, tengo una noticia, y fue re deseoso porque, tipo, la mía dueña de casa me había contado que el novio le había hecho comprar, tipo, un coso de estos que tenían papeles, papelitos, para cuando Milly diera la noticia. Bueno, te mando un beso, Milly. Y fue re deseoso porque agarramos y, y yo, tengo una noticia, y claro, cuando dije, tengo una noticia, tipo, o sea, mi amiga, tipo, me quedó mirando, pensó que ibas a quemar. No, me quedó mirando con cara, tipo, está, entramos en tema de dar noticias, porque, tipo, si yo daba una noticia, era como, me puse en tema, claro. Y agarré, y dije, tengo una noticia, no sé qué, me mudo, paga, quemada, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, le agarré y dice, y dice, mi amiga, vos, yo dame una noticia, y quedan todos, además, estaban enfrente de mí, entonces, tipo, todos pasaron de mirar por acá, tipo, mirar por allá, ¿entendés? Tipo, todos hacen así, y dice, Milly, yo dame una noticia, estoy embarazada. Y quedaban así, y en eso sale mi amiga y el novio del cuarto, tipo, pero tipo, fue como que en la noticia, mis amigos quedaron, tipo, ¿qué? Nosotros nos reíamos, y se veía a mi otro amiga, la dueña de la casa a la punta, ¿viste estas cosas que son re difíciles de girar? Sí, sí. Fue una sensación tan graciosa. Esos cosos siempre fallan. Claro, mal, entonces tipo, fue una sensación porque tipo, mis amigos se levantaron a abrazar a mi amiga, tipo, en eso explota el coso, el link de la casa lleno de confeti, como acá, que quedó todo colgado. No, no, fue muy gracioso. Qué lindo. Pero también son esas noticias que además, es eso, tipo, siempre son como muy, como que recordás el momento. El momento, las emociones, todo. O fue de una forma especial, o algo pasó, o algo así, nada, muy lindo. A mí me pasó cuando mi mejor amiga me contó que se casaba. Fue así, yo estaba de novia, y me invitó a cenar mi ex. Yo estaba volviendo de hacer deporte, y me dice, ay, escuchá, ya terminé, te caigo a tu casa. Le dije, bueno, pará, pero yo todavía no me bañé. Me dice, no importa, voy ahora y te hago el aguante, está. Caí a mi casa y tipo, me sacaba tema, y me sacaba tema, y yo tipo, gordi, dejáme ir a bañarme, así nos vamos a cenar, que tenemos la reserva. No, 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 pero pará, mirá el truco de magia que aprendí, era muy bueno haciendo truco de magia. Pero ahora me vas a hacer un truco de magia, boludo, dejáme que me vaya a bañar. No, 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 dejáme que te haga el truco de magia. Pa, qué pesado. Bueno, dale, a ver, hacame el truco de magia, me lo empiezas a hacer. Y de repente, tipo, yo impactada, porque es como, siempre digo lo mismo, que un mago te haga un truco de magia, es tipo, pa, que Salper es un mago, que venga Uchi mañana y me haga un truco de magia, me hace pirar, ¿entendés? Y lo mismo me pasaba con mi ex. Yo soy mago. ¿Vos sos mago? Entonces no me vas a hacer pirar, porque sos mago. ¿En serio? Ahora no. Bueno, pará. Entonces, en un momento saco una carta, tipo de esos juegos que te queda solamente una carta, y cuando saco la carta, me dice, a ver, ¿qué número es? Y la carta decía, andá a la barbacoa. Digo, boludo, esta carta está mal, dame otra. No, no, andá a la barbacoa, ¿qué dice la carta? Que vayas a la barbacoa, andá a la barbacoa. Voy a la barbacoa, y yo me empecé a acercar a esa, mi mamá, tipo, ella estaba abriendo, sacando la alarma. Yo dije, ay, tienen un perro, ay, tienen un perro escondido. No, no, no. Ahí vino mi hermana de sorpresa, tipo, empecé a mal viajar todo, y de repente sale, mi amiga del baño, con un vestido blanco, largo, una corona. Le digo, ¿qué está pasando? Mi perro. Qué linda. ¿Qué haces acá? Le digo, Cami, ¿qué haces acá? Mi amiga se llama Cami. Cami, ¿qué haces acá? ¡Me caso! Y yo tipo, truco, cena. Claro. ¿Te casás? Tipo, no entendía nada, no podía asociar lo que estaba pasando, pero bueno, éramos dos cotorras gritando. Ay, qué lindo. Eso pasa mucho cuando te das las noticias, que no, no podés conectar, hay unos momentos que además, si vos ya tuviste unos ciertos minutos como para... Imaginarte otra cosa. Otra cosa. Siento que siempre generás escenarios posibles, otros escenarios posibles antes. En un momento yo pensé que me iba a pedir casamiento, y dije, ¿cómo hago? Qué fuerte. ¿Y ahora qué hago? ¿Para casarme? ¿Se casarían a todo esto? Imagina, yo sí. ¿Sí? ¿Sabes algo que te querés casar? No. No, no, no es tipo, ay, me quiero casar, me quiero casar, es tipo, me recasaría. ¿Negra? Yo haría una muy buena fiesta, pero casarme o no casarme me da exactamente lo mismo. ¿Foto? Toda mi vida te hubiera dicho que sí, cuando tomé conciencia de lo que sale de una fiesta, o por lo menos de la magnitud que me gustaría hacerlo, te diría, recorro todo el mundo, casarme como casarme, lo mismo que la negra. Casarme, o sea, si me caso es por la fiesta. O sea, ¿se entiende? Claro. No me casaría por casarme. Exacto. O sea, solo porque uno o dos tenga ciudadanía de algún tipo y la necesitemos. ¿Vos? No, yo no, o sea, si mi pareja se quiere casar, me casaría, pero a mí no. Ahí como que, no sé, como que hay cosas que... Ni fiesta, nada, no me llamaban la atención. Ah, no, no. O sea, los calzones rotos si no quieres hacer fiesta. Ser el centro de atención, no, no. Ah, bueno, está claro. Pero puede ser tu pareja la del centro de atención. Sí, seguramente. Y vos el borrario estaría al lado, claro. Claro. No, si me caso por la fiesta, claramente. No, bueno. O sea, re haría fiesta, me re embola todo lo que sale, estoy para hacer la canje. Ah, bueno. No sé. Algo igual ahí siempre hay que pagar. Sí, no sé. Estoy para hacer la canje. No, no, me embole un poco. No sé. O sea, no sé. Porque después vas a hacer cuentas y... Si llega, llega, ¿no, pato? Pero, no sé, igual estás, creo que me casaría. Pero no me casaría. O sea, como si no, si objetiva, si yo pongo, sí, totalmente abstraído, me casaría. O sea, si hay fiesta, no me casaría solo por ir a los gestos civiles. Por decir estoy casado, me da igual. Para mí no significa nada estar casado o no estar casado. Significa más el hecho de compartir el amor. Por eso digo, haría una fiesta multitudinaria con toda la gente que quiero. Pero sería un casamiento. Pero no sé. Sí, sería un casamiento falso. O sea, así lo definimos en nuestro hogar. O sea, nos vamos a casar falsamente. Claro, no, o puede ser tipo como una... O sea, va a ser... Un parecido a un casamiento, pero... Una ceremonia. Una ceremonia, exacto. Ay, me re gustaría tipo que la ceremonia hable mis amigos, como esas cosas. Claro. Como que me caso un amigo. En otros países pasa, ¿sabían? Obvio, sí, sí. Esa es una realidad idea porque al fin y al cabo, o sea, o sea, como que a quién le tenés que mostrar... Yo estoy segura, o sea, ni idea, capaz justo me caso con... Vieron que a mí como que la religión no me importa demasiado. O sea, pero tipo, no me casaría por iglesia y solamente me casaría por jupá, que es como la ceremonia judía, si me caso con un judío, porque a él le importe. Si no, tampoco creo que no... O sea, no me moviliza, digamos. Claro. Entonces, siento que mi ceremonia la haría como emotiva por otros lados, probablemente por la participación de amigos o... No sé, como que le rebuscaría la vuelta, contrataría a Dani con si acepto. ¡Dani canje! Sí, obvio, es que es eso, me parece que es más como una ceremonia, haría como más una ceremonia de amor que... Cosó, pero si fuera que me voy a decir, ¿me caso? No. No, claramente por la fiesta. O sea, el papel, o sea, el término, tipo, pasar de estar de registro civil como soltero, casado o divorciado, me chupa tres huevos. O viudo, con amor. O viudo, bueno, pero sí puede pasar. Sí, sí, también, pero bueno, no estaría viudo si no estuviera casado, o sea, bueno, ¿no? Sí, como no estarías divorciado si no estuvieras casado. Sí, bueno, un punto. Así que, soltero. Yo así, una llamada noticia, mensaje que me haría recibir o recibí, en realidad me dejó en shock, fue algo que pasó, pero fue en el pasado cuando una de mis mejores amigas, que estaba hace tres años en Australia, llegó, y fue tipo, nada, nos juntamos a comerlo a una amiga, y yo, como siempre, muy impuntual, o sea, tipo, llegué, no sé, una hora y media tarde a la juntada, después era a las nueve, y yo llegué tipo once y media, ¿entendés? o a las once, llegué tipo súper tarde, pero estaba, yo era tipo, vamos juntada a la casa de una amiga, yo tipo. Ah, no sabías que había vuelto. O sea, no, claro, no sabía que había vuelto. me había quedado como que te había llegado la llamada de tu amiga. No, 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 o sea, voy a dar el contexto de eso, que por eso fue, nada, llego a la casa, nos ponemos a hablar, ya llevo de viaje, además estaba muerto, tipo, como que estaba, y está ahí me junto, y como que ni cuenta, y había una bolsa gigante, pero tipo, era la casa de la amiga que había sido madera hace poco. Claro. Si fués a esa madera hace poco, tenés cajas y bolsas gigantes por todos lados. Un coche, un carrito, el vanito, el no sé qué, o sea, no era nada relevante, tipo, todos me decían, ay, había una bolsa gigante, no te diste cuenta, y yo tipo, no, y de nada estoy hablando, y la bolsa se mueve, y me acuerdo que sale tipo mi amiga, y quedé tipo, ay, que cagazo, boludo, quedé tipo tieso, pero porque no la esperaba, ¿entendés? Tipo, no me la avisó, no sabía caminar por ningún lado, nada por la duda que la viera, ¿entendés? O sea, que la viera tipo mi hermana, ¿entendés? Claro. Y tipo, que mi hermana me escribía tipo, ay, pato, ¿entendés? Llegó todo. Ay, me muero. Entonces tipo, dice hace 15 días que estoy encerrada, y yo tipo, adentro de la bolsa, y yo sin ver la bolsa, pero si fue re shockeante, pues fue como, como inesperado, ¿entendés? Como eso de la nada, tipo. qué hermoso, eso cuando te, como que son sorpresas. Sí. unos años le encontraron cáncer a mi tío, y la verdad que está en la lucha, literalmente en la lucha, hace, hace mucho, o sea, en pandemia le descubrió un cáncer, y fue re difícil, porque no podía ver absolutamente a nadie, estar internado era peligroso, no estar internado era peligroso, o sea, fue como un medio, tipo, un momento re caótico, para, para la situación que él estaba viviendo, un tío muy cercano a mí, el hermano de mi papá, pero ese hermano, viste que, tipo, mi, mi padre tiene con sus hermanos, la relación que yo tengo con mi tío, con mis hermanas, y, y la verdad es que estuvo, muy, muy complicado en muchos momentos, en otros momentos como que le hacían el pet, y le daban mucho mejor, no sé qué, y hace dos semanas, ellos ahora están en Estados Unidos, haciéndose el tratamiento, ellos digo, pues mi tía se fue con él, haciéndose el tratamiento desde allá, porque supuestamente es mejor, no sé qué, y mi tía venía muy angustiada, porque veía que mi tío estaba como, cada vez más débil, no le daban resultados, se sentía mal, no le encontraban el por qué, viste, cuando como que estás, y encima en Estados Unidos, Estados Unidos hace ya tres meses, no sé qué, y llamó mi padre a mi tía, y le dijo, me voy a ir para allá, o sea, para acompañar, para que hagamos un relevo en el hospital, que vos no estés ahí todo el tiempo, yo también quiero estar allá, y se fueron mis padres para allá, medio como con el peor panorama, mis padres ahora están allá en Estados Unidos, y la semana, que fue el jueves, creo que te conté, una cosa así, llama a mi padre y dice, vos, se revirtió, tipo, toda la situación, le dieron el alta, le dieron el alta, yo tipo, papá, estoy erizada, con lo que me está diciendo, o sea, de hecho, como le iban a dar el resultado del pet, y mi tía estaba tan angustiada, mi padre dijo, yo no quiero que ella reciba solo este resultado, me voy para allá, acompañar, no sé cuánto, y como que se revirtió toda la situación, yo decía a mi papá, vos te das cuenta, que si hubiese sido una noticia de mierda, buenísimo que estén allá, y una noticia buena, es buenísimo que estén allá, tipo, papá, y estoy recontenta, y se vuelve esta semana, mi tío, todos, todos, qué hermoso, un viaje, esas noticias también, cuando tipo, algo te tiene re mal, y de repente te llega la noticia, de que, está, de que como que hay salida, que uno no la puede ver, a veces, en este caso justo, está muy puntual, pero en otras cosas también, te llega una noticia, como que las cosas se resuelven, y es tipo, sí, totalmente, qué divino, después son esas que te acordás, dónde estabas, con quién estabas, a quién se lo contaste, cómo reaccionaste, ¿sabían que los recuerdos, se guardan en las emociones? Obvio, por eso lo recordás, cuanto más grande fue la emoción, que tuviste, más se retiene el recuerdo, ¿en serio? Sí, o no, porque le quedaste en estado shock, o algo, y no te acordás, bueno, también puede pasar, pero eso ya hay un trauma, de por medio, o sea, cualquier emoción que no refiera a un trauma, sí, o sea, por eso tipo, todo lo que, los olores, todas esas cosas que recordamos, son en base a emociones, así que nada, bueno, tenemos audios, ¿tenemos audios? Sí. Ay, qué lindo. Hola chicos, ¿cómo andan? Saludos para todo el grupo, acá a Linchán, uno de los participantes que estuvo en Aguantar el Mic, y nada, yo quería decir que, una llamada así, que me explotaría el corazón, hoy en día tipo, que me llame la voz, y me diga, che, Daniel, vimos tu casting, nos gustaría que vinieras, pero, pero está, este, ya está por empezar, y lamentablemente no me llamaron, no se me dio, pero, una llamada de algún casting, tipo, que, que me digan, quedaste, eso me flotaría el corazón, porque es súper gratificante, de todas maneras, no me bajoneo, sigo intentando, sigo intentando, porque de eso se trata, ¿no? tipo, el no está en todos lados, pero, en algún momento va a llegar, el sí, tengo una frase en fondo de pantalla, que dice, yo quiero, yo puedo, lo voy a lograr, y nada, yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr, saludos, son los propios. Ay, lo quiero mucho, y tengo otra frase para decirte, cuanto más nos acumules, más cerca estás del sí, así que seguí por ese camino. Y yo tengo otra parte, que es, y de tanto darle, lo hicimos, le dimos, lo conseguimos. Y yo tengo otra, nos metí. Todos tenían una frase. Gracias por tu mensaje, y ojalá se te dé esa llamada. Ya que lo estoy diciendo, es bastante, o sea, manifestar, manifestar, es por, posta un poder muy fuerte, que, que es muy real. Sí, pasa la vida con, con el hecho de, los laburos también, yo sé, te presentás a un laburo, o tenés una entrevista, fuiste a una entrevista, fuiste a una entrevista, no te llamaron más, pero tenés que seguir, seguir yendo, y sí, es lo tuyo. Hablando de laburos, en mi ex trabajo, me pasó de, en una agencia de viajes, tenía diferentes destinos, y me acuerdo, creo que me acuerdo de, cada vez que me enteré, ir a cada destino diferente, me acuerdo de cuando, me tocó ir a Bailoche, tipo, trabajando, me acuerdo, yo lo tantí, y tipo, siempre te confirman, como muy cerca de la fecha, como te diría, 15 días antes. Y yo como tenía mamá y papá separados, ya, lo usé de, de excusa para, para empezar a sacar información de antes, y me acuerdo, pero porque era verdad, porque me era tipo, yo necesitaba que tipo, para el permiso de menor, tipo, mis padres nos hablaban, necesitaba que mi madre, o sea, necesitaba que mi padre le hiciera un poder a mi madre, para que mi madre fuera al registro, ¿entendés? Tipo, y me acuerdo que dije tipo, che, ¿habrá posibilidad? Tipo, va a haber posibilidad, no sé qué, voy a empezar a jugarlo. Y me dijeron, sí, sí, creo que vas. Y me acuerdo, tipo, estaba enfrente a casa, y quedé tipo, tieso, mientras se daban la conversación, el viaje egresado, que yo no planeaba ir, porque mi grupo de amigos no iba, me acuerdo, me llamaron, y me dijeron tipo, vas, y me dijeron tipo, hola Pato, te avisamos que vas a Florimpa, y yo, está de más, y ahí quedé, y el de Estados Unidos, que fue un viaje que re decíe, también, me acuerdo que uno de los dueños de mi ex trabajo, me agarró con una desencargada, que se desencargaba de ese destino, y me dijo, vení, te voy a hablar contigo, y yo tipo, ok, pero te vamos a agarrar así, me sacaron por afuera, y me dijeron, ya sabemos que no tenés pasaporte, así que vas a tener que tramitarlo, porque te vas a Disney, y yo, que lindo mostrar la noticia así, tieso, entendés, más de tipo, o sea, Disney era un destino que yo todavía lo soñé, o sea, desde niño quería ir, o sea, re querida, re anhelaba ese viaje, fue como, wow, entendés, vamos a ponerle patán, no sé, dos meses, era tipo, claro, tenías, fue cuando fuimos juntos, nosotros fuimos en 2019, en 2018, sí, y yo planeaba ir, o sea, como en 2019 ya vi, ilumbraba que al otro año podía ir, yo había como que tenía bastante venta, y no sé qué, entonces cuando me confirma, me dice, tipo, te vas a Disney, pero tipo, ahora, este año, tipo, en dos meses, yo fue como, ¿qué? Tipo, anda, ¿de dónde saco plata para comprarme ropa? Entendés, anda, necesito ahorros, pero nada, fue como, ¿no me podrías aumentar el sueldo ahora que me mandás a Disney? ¿Y para que yo? Claro, ¿para que en estos dos meses? No, pero sí, fueron como noticias, que pa, me re liberaron, no solo porque eran viajes, que obviamente siempre es hermoso el viajar, sino que también como que simbolizaban cosas de mi trabajo, como lo de este audio, ¿no? Como cosas que dije, tipo, paga, que salpado, me lo gané yo, era como, era como, es un viaje, tipo, es valorar mi trabajo, mi esfuerzo, no sé, tipo, fue como, no sé, estuvo además, tipo, la verdad, como que fue una red linda noticia. Qué linda noticia. Las noticias laborales son muy lindas noticias siempre, ¿no? Como que son esas noticias que siempre te, obvio que también las familiares y las de amigos también, pero digo, como que lograr, tipo, méritos, así, o cosas que te propones en lo laboral, debe ser de las satisfacciones más grandes de la vida. Sí, totalmente, totalmente porque como que empezás a valorar, tipo, eso, tu camino, ¿no? Sí, el esfuerzo. Una llamada que nada que ver, pero todos los años caigo en la misma especulación de que me va a pasar y no me pasa, es cuando compro la rifa de arquitectura. Yo voy, pongo los ciendoli, le compro la rifa de arquitectura, el primer pelotudo que me pide todos los años que le compro la rifa de arquitectura, porque digo, soy una hija de putas, y le digo que no, hay veces que le digo a mis amigas, vos la compramos juntas, pues. Claro. Claro, sí. Y comparten el real. Y yo estoy esperando todos los años que a mí me llamen y me digan, ¡te ganaste la casa! Ah, ¿cómo queda en un apartamento, no? Oh, qué hermoso. Yo, la estoy esperando, ¿eh? Si ves que tengo la chance, llámame. ¿Cuántos más, no? Voy a seguir comprando porque cada no me acerca más al sí. Fácil, qué hermoso sería, la verdad, tipo, así ganar un sorteo. Bueno, tenemos otro audio. A ver. Bueno, la historia es la siguiente. Yo vine a trabajar a Rocha, conocí una chica, yo separado, ella supuestamente en vías de separación, nos empezamos a conocer, empezamos a charlar, nos empezamos a llevar muy bien, quedamos para conocernos un día, nos conocimos, quedamos para estar un fin de semana, yo me quedé ese fin de semana acá en Rocha, la pasamos muy bien, y nos empezamos a enganchar. empezamos a conversar hace como dos meses más o menos, el tema es el siguiente, que a mí me encantaría, que ella pueda dejar su pareja, supuestamente ella va a pasar, pero está. Claro. Sí, todavía no, o sea, yo no tengo la certeza. Claro. Lo que vos querés es recibir la llamada, lo que vos querés es recibir la llamada, de esta chica con la que vos estás saliendo, que está en pareja con otro. Claro, que le diga eso, lo dije por vos. Lo dejé por vos. Ay, el amor. Ay, el amor. A mí no me gusta meterme con gente que está en otras, porque como que también siento que después me la hacen a mí. No estoy para pasar por eso. Sí. Tener el sentimiento total. Tener el sentimiento total, es el amor, son procesos internos que hay que transitar, y cada uno sabe cuánto tiempo necesita para procesar todo eso. O sea, si realmente creés que es el amor de tu vida, tu alma gemela, como quieras llamarlo, seguí ahí intentándolo, seguí presente, pero también entendé que hay procesos que no podemos controlar, o sea, más allá de lo que éramos, ¿no? ¿Saben qué aprendí ayer en las constelaciones? ¿Qué? Que para las constelaciones, las parejas son personas que estuviste casadas, personas que tuviste un hijo, que podés estar casado o no, personas con las que tuviste relaciones sexuales importantes, porque está, entendemos que hoy por hoy la gente tiene más sexo casual, es importante, y hasta personas de las cuales estuviste como enamorada sentimentalmente, pero que no pasó nada, ni que besaste, ni que nada, ¿viste que a veces te pasa de que te enamoras de alguien? ¿Pero también es tu pareja? En las constelaciones familiares también. ¿Qué chido? O sea que tengo muchas parejas yo. Porque las personas a las que te enamoras, no te digo tipo un famoso, pero sí, tipo no sé. ¿Tuviste vínculo con tu compañero del laburo? Sí, que yo venga y sienta cosas por vos todos los días, y pienso tipo, papá, qué linda es Agu, me encantaría estar con Agu, tipo, y hay un montón de energía de amor puesta en vos, por más que vos no lo sepas, no te enteraste, y nada, si yo estuve un tiempo sintiendo hacia vos, eso cuenta como pareja en las constelaciones familiares, porque también simbolizan, nada, es amor. El famoso tengo novio y mi novio no lo sabe. Exacto. Mira. Así que es muy salpado. Qué buena noticia para una pisiana. Igual ahora me chupa un huevo, pero en su momento hubiese estado bueno saber que tenía muchas parejas. Bueno, pero si constelaras, capaz que te aparecerían los que, no sé, Nacho y cuántos ex novios tenés, dos, tres. Tres. Está, bueno. Estuve con un ex tuyo el otro día. Sí, de Garchar. Estar de estar. Sería un montón. Estar de estar o estar de hola. Estar de estar o estar de hola. De hola, claramente. De hola. No me convenció mucho. De hola, negra. De hola. Bueno, después me contás. Arre. Arre. Un huevo. Así que nada, es para analizar eso. Bien. Datos. Hay más audios. Sí. Muy buenas, muy buenas. Tremendo programa. Y bueno, a todos nos gusta recibir mensajes lindos o noticias buenas, pero también está bueno estar del otro lado, voy a ser de las personas que envían mensajes lindos y personas. Así que qué mensajes también te gustaría enviar y por ciertas circunstancias no las envías. Y bueno, también está bueno ese rol de ponerte qué mensajes te gustaría enviar y que sea bien recibido también. Es verdad. Qué buen punto. Mal, me gusta esta propuesta. Igual no les pasa a veces como que el otro día, por ejemplo, viví una situación donde éramos tres personas involucradas. No sé cómo explicarlo sin dar nombres y sin que se den cuenta de quién hablo, pero... A, B y C. Sí, sí, pero más allá de... O sea, bueno, yo, A y B, ¿está? A... ¿No sos C? No, yo soy yo. C de Cami. A le fue a decir algo a B, que como que medio que perjudicó mi vínculo con B y yo. Ok. Entonces, yo después dudé si no mandarle un mensaje a B como diciendo, che, mirá que lo que dijo A, tipo, como que no me representa, ni idea. Lo quiero decir, no sé qué. A mí me gustaría que me lo dijeran. Y después fue tipo, a mí me gustaría que me lo dijeran. ¿Cómo te enteraste vos? Yo no sé si B quiere recibir mi mensaje. ¿Uy, Kass? Se entiende. Pero... Pero si yo fuese B, a mí sí me gustaría que me lo dijeran. Bueno, pero si a vos no te le dijeran, hay una... hay una ley de Reiki. Ah, hoy estoy... Perdón por venir. Batita. Perdón por venir tan holístico, pero soy esto. Soy esto. Que uno tiene que hacerse cargo de sus pensamientos y sus acciones y no estar pensando por el otro. Vos no podés pensar por el otro. Totalmente. Entonces, si a vos te parece bien hacerlo, está. Vos tenés que... Era raro, era raro el mensaje. está. Pero lo bueno, entiendo que hay situaciones raras, pero si vos sentís que lo tenés que hacer, capaz que lo tenés que hacer. Y después está en el otro, ver si quiere responder, si no quiere responder, si no, si se lo toma bien o se lo toma mal, o piensa tipo, ¿entendés? Pero está, me parece que uno también a veces tiene que hacer lo que uno siente que haga, que está bien. O sea... O que le gustaría que hagan por el otro. O que le gustaría que hagan por el otro, me parece. ¿Saben que tengo una dinámica para que hagamos? Dale. Porque en esto de mandar mensajes, se me viene a mi mente a mi abuela que siempre me reclama que no le escribo, que no sé qué, que no sé cuánto. Las abuelas se quejan de eso. Sí. Que no le regalás la pulsorita que tenés puesta. Que no le... Claro. ¿Vamos a mandarle algún mensaje a cada uno a alguien que no le mandamos un mensaje o que sentimos que le pueda hacer bien? Dale, vamos a mandarle. Cualquiera, pero cualquiera. Pueden ser tipo tus padres, los amo. ¿Entendés? Bueno. Dale, perfecto. Me voy a escribir a mi abuela. ¿Qué le vas a poner a tu abuela? Creo que el chat también lo va a... Le voy a poner a Yaya. Le voy a poner a Yaya. A ver, redactalo con nosotros así. Dale, pongo Yaya. ¿Por qué lado va? Te amo mucho y estoy muy contento de tenerte en mi vida. ¡Ay, qué linda! Va a pensar que me pasó algo. ¿Viste que la típica? Sí, sí. Estoy muy contenta de tenerte en mi vida. Yo le estoy escribiendo a mi dentista. ¿Postadista? Hola, agendame el martes. ¿En serio? ¿Qué le pusiste a mi dentista? No, fue a Abril, el primero que tenía. Le pregunté, estaba mucho. Ay, ay, ¿Pero qué le vas a poner? A ver si me llama. Que mañana no voy. Ah. No, mentira. Yo le estoy mandando a mi hermana que vive en Argentina. Los extraño mucho, quiero vivir en el mismo país. Extraño a mis hijos, porque los hijos de ella son mis hijos. Muy bien. Bien, yo le voy a escribir a mi suegra y le voy a dar la noticia de que este fin de semana la vamos a ir a visitar. Ah, muy bueno. ¡Tenés la noticia! ¿Estás segura que no sabe más? O sea, Nacho no le contó. No sé si lo sabe, pero no, aparte tomamos la decisión ayer. Ah, muy bien. Sí. Suegra, prepará la cama que llegamos. Sí, sí, pone todo, porque claro, el cuarto de Nacho de antes a ver es el cuarto de la hermana. Claro. Entonces, cada vez que nosotros vamos tienen que hacer todo un movimiento de todo. Bueno, manden un mensaje, creo que todo el mundo manda un mensaje que senta, que tiene que mandar. Me gusta. Yo un mensaje que me gustaría mandar en algún momento es, tipo, mandarle a, no sé, a mi abuela o a Nacho, ponele, tipo, saqué dos pasajes para irnos de viaje a París, por decirlo. ¡Ay, sí! ¡Que me llegue ese mensaje! No sería re lindo, tipo, como, no sé, darle esa, tipo, a mi abuela que ponele una sola vez en su vida hizo un viaje con muchas abuelas, tipo, hace como, no sé, cinco años y fue, tipo, la única vez que... ¿Con muchas abuelas? ¿Qué hija de puta? Bueno, con muchas... ¿Con sus amigas? No, no eran amigas. Era un congreso de abuelas. No, sí, son tipo, a veces como viajes de ciertos centros de cosas. de señoras, adultas, o sea, no sé si eran abuelas, pero eran todos viejitos. Y está, hicieron un viaje así como muchos viejitos desconocidos. Hay pilas de esas. Es re linda, te juro, y me quedo tan contenta. Si conocen ahí además, está bueno. Sí, y me re gustaría, tipo, el día de mañana decirle, tipo, buena abuela, nos vamos de viaje juntas. Qué hermoso. Sin viejitos. Sin viejitos. Claro, tipo, vos y yo, mano a mano. Sí, me gustaría hacerlo con mi madre, creo, pero sí, re. Ahora mi abuela me respondió, pero voy a escucharlo yo primero por las dudas. No, ponélo en voz alta, dale. No, no. Ah, dale. Quiero escucharlo. ¿Lo podés poner? Ponélo. Me pongo las orillas para escucharlo. Dale. Qué miedo, igual, porque capaz que dice algo que no, pero... Gracias, mi tesoro, mi última bendición de los nietos, porque sos el más chico. Yo también te amo mucho, mijo. Te quiero y te deseo todo lo mejor que Dios te puede dar y la Virgen Santa. No, la Virgen. Mucho beso, mucho abrazo. Otro, otro, otro. Me diste una alegría que no sabe recibir un mensaje tuyo, es como si Jesús o la Virgen me hablara. Bueno. Yo intento emocionarme, pero cuando mete a la Virgen y a Jesús me destruye. Ay, padre, te voy a llorar. Ay, ay, ponchame, ponchame. Yo también te voy a llorar, te juro, me voy a emocionar mucho. Cuando te dijo recibir un mensaje, tuyo, dije, ay, me va a decir algo re lindo. Es como que la Virgen y Jesús me hablen. Uy, abuela, abuela. Es que mi abuela, mi abuela es muy, ay, ay, te amo. Abuela, ¿cómo te explico que quedé por fuera de... Claro. Me estoy llorando, pero de risa. Es que mi abuela es muy católica. Hay que me dar el contexto, mi abuela es muy católica, siempre lo aclaro. Yo siempre digo que mi familia es como, es que, bueno, mi familia nos arrega a mi abuela, porque después todo el resto lo desconstruimos. Pero, nada, es como que resta conectada con esa parte de Dios, la Virgen. Igual que cada uno crea en lo que le sirva. Y es su forma de expresarlo, imagínate, tipo, es eso, si Dios le mandara un mensaje a mi abuela, es como si yo se lo mandara. Claro. Ahí está. Eso es un viaje. Vean que lindo, y no me cuesta nada, hoy me di cuenta de eso, que no me cuesta nada mandar mensajes, tipo, así como agradecimiento, lo que sea. Y, yo tomé conciencia de eso, de que tengo que empezar a llamar a mi abuela, me tengo que poner un día y escribirle un mensaje, ¿entendés? Porque hoy también vi un caso que al... Ay, perdón, porque está tan astral. Pero, ¿saben que las cosas hay que... Lo vi en Instagram igual, no es de mi astralidad. Pero que las cosas hay que ponerle fecha y hora, es como una ley de tiempo y espacio. Por ejemplo, si vos decís, tipo, no sé, quiero empezar a escribirle a mi abuela, tipo, y capaz que lo decís así como muy abierto. No, vos tenés que decir, tipo, no sé, todos los miércoles la voy a ir a ver, tipo, todos los miércoles a las 4 la voy a ir a ver. Quiero empezar a ir al gimnasio, y está, y es como muy abierto. No, voy a ir al gimnasio tal día, tal hora. Es como la ley de tiempo y espacio, entonces es como que hay que darle a sus cosas el tiempo y el espacio donde van para que realmente estén. Me encantó. Hoy un día tántrico para mí, así que perdón, ¿estoy en un viaje astral? Sí, lo estoy. Pero bueno, hoy en noche, una página. Para bajar un poco. Una página astral. Ay, no. Amamos. Amamos. Ahí está, que amó mi abuela, la amo. ¿A ustedes les contestaron sus personas? Mi hermana me clavó el visto y como que me estaba escribiendo y borraba y escribía y borraba y le puse perdón. Era una consigna del programa. Igual sí, me puso jaja, sos joda. Para mí no lo tendrías que haber dicho. No lo tendrías que haber dicho. Porque sentí que como que pensó capaz estaba llorando, bueno, en un mensaje tipo, ay, estoy triste, quiero vivir en el mismo país. Y dije, ay, capaz se pensó que me deprimí. No, bueno, no está mal. Te voy a consultar seguramente. Yo una vez, por ejemplo, salí de terapia, creo que lo conté acá, que salí de terapia súper conmovido, como después de haber hablado así como de que estaba bien y que había logrado opinar cosas. Y me acuerdo que redacté un mensaje contando lo bien que estaba. O sea, como tipo, era un mismo mensaje que se lo mandé a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis abuelos y a mis mejores amigos. ¿Un mensaje de texto o de audio? No, un mensaje de texto. Ahí va. ¿A tu padre también? Sí, a mi padre también. Qué lindo hacer eso, porque muchas veces estamos por sentado, como que nuestra familia sabe cómo estamos y nosotros no les hacemos saber a veces que estamos bien y ni siquiera a veces que estamos mal. Exacto. Y a veces, muchas veces, yo soy de exteriorizar si estoy mal, pero capaz que tipo, si algún día estás muy contento no se lo contás a todos. Tipo, che, no sabes lo contento que estoy o lo bien que me siento. Es verdad. Y me acuerdo que salí reemocionado porque fue como, wow, estoy súper bien en un momento donde yo no lo estaba. Y cuando tomé conciencia, yo fue como dije, necesito decirlo, porque todas esas personas que le escribí eran personas que también tipo, o sea, o son parte de mi crecimiento o parte de mi camino o que también son las personas que después me ponen el hombro para llorar, el oído para escuchar la catarsis y la verdad que lo escribí y estuve más, mi abuela me acuerdo que se lloró, un compañero, uno de mis amigos me puso casi más a llorar dentro, fue ocultado. Ay, qué lindo. Pero está, como que está lindo decir las cosas que sentimos y no, está bueno, como expresarlo. Así porque sigamos. Me encanta, Pato. Así que no, hagámoslo más seguido. Hagámoslo más seguido y escribenle a sus abuelos y a sus abuelas si las tienen vivos que tienen que aprovecharlos y miren lo feliz que se puso la mía. Ay, me encantó tuve el mensaje de tu abuela, me emocionó mucho. Sí, mi amor, la yaya. A mí me emocionó, hasta que habla de Jesús y la Virgen, perdón, te juro. Sí, ya sé. Es como que, pero me pasa con Jesús y la Virgen y cualquier cíngulo religioso, o sea, es como que... Uf, qué fuerte. No se atraviesa el amor por ahí, ¿entendés? Sí, sí, no. Pero bueno, la abuela de Pato, igual te quiero. ¿Cómo se llama? Alba. Alba. En realidad tiene una luz del alba, muy poético. ¿Luz del alba? Sí. La conocen como alba. ¿Y le dicen alba? Sí. ¿O le dicen de alguna forma? No, alba. Bueno, no soy yaya. De, le dicen. Sí, sí. Ni luz, ni alba. De. No, no soy la yaya. La yaya. El tipo, la abuela. Qué lindo. Bueno, nada, nos quedan tres minutitos para cerrar el día. Teníamos una caja que nos va a quedar. Hace mucho no viene la caja. No, es verdad. Me gusta la caja. La caja. Yo no sé lo que trata, imagínate. ¿En serio? ¿No? Nunca la presencié. La caja. ¿Hicimos las Mickey Noticias desde que empezaste? Y es más, las quiero hacer porque quiero empezar a armar un torneo de Mickey Noticias. Quiero empezar a competir. Bueno, mañana hacemos la caja y las Mickey Noticias. Ok, hacemos las Mickey Noticias, pero más concisas, que antes las dilatábamos mucho. Sí. Me quedé con ganas de saber la caja de hoy, pero bueno, habrá que esperar hasta mañana. Habrá que esperar hasta mañana. Diciendo 19 y 28. ¡Nos quedamos sin tema! Nunca nos pasó que nos quedamos. No, nos sacamos mucho jugo. No, lo que pasa es que estuvimos muy falopas hoy. No, no nos estuvimos muy falopas. ¿Qué no podemos hacer la caja en dos minutos, chicos? No, no nos da. Nos vamos rapeando con la negra. No puede ser que me pongan a rapear dos minutos antes de terminar. No me da el tiempo ni de procesar. No puedo hablar ni siquiera sé si puedo pensar. Me da una choprina, boludo. Muy bien, baby. Ahora le toca a Uchi. Dale, Uchi. Dale, bro. ¡La puerta del baño! No, es tu momento, bro. Dale, dale que va. Uchi in the club. Uchi in the club, yeah. Tieso. Dale. No, no, no le traes nada. Todos se cagan, boludo. Miren, yo tampoco sé rapear. No, Pato no se caga. Claramente no sé rapear. Pato no se caga. No, pero no voy a darlo. No, pero no voy a darlo. No, no voy a darlo. Sí, a mí también. Pero, ¿qué dejas para mí? Pero vos sos cantante. Estás en el club. Le trae un rap que estuvo tremendo y tal. Ya está. Claro. Estuvo una poronga, amigo. Estuvo impresionante, negra. Estuvo impresionante. Bueno, Nico Belloso, dale. Dale vos. ¿Cami harías rapear? Todos se cagan acá. Santi, Santi rapea. Dale. Vení, vení. Mica, Mica. ¿Mica se fue? Sí, Mica se fue. Fabri. Nadie va a dar. Me estoy llorando, dice Fabri. Estoy del orto, ya ando por la abuela católica. Bueno, tengo cómo llenar este último minuto. Recién Fabri pasó. Primero que cuando llegaste ya raro en vos, que no nos mires a los ojos, ni sonrías, ni nada. Y yo dije, uy, anda en algo. Y después con Pato como que nos vimos al mismo tiempo y te vimos con la carita así como muy para abajo antes de que hablara la abuela. Y nos miramos y dijimos, tipo, es que con Pato nos miramos mucho y nos entendemos mucho. Sí, sí, sí. Y fue tipo, acá pasó algo. Y de repente te vimos llorar por la abuela de Pato y dijimos, bueno. Todo cobró sentido. Todo pasó. Así que dicho estoy siendo las 19.30. Nos dejamos con aguantar la toma. Nos vemos mañana. Nos vemos.